¿Cómo escalar tu negocio? Y sobre todo, ¿cómo pasar cada una de las cuatro etapas que tiene el crecimiento de una empresa? Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy con Daniel Marcos. Quiero que sepas, mi querida tribu, que conozco a Daniel hace más de 10 años. Daniel, yo te diría que es la persona más conectada que conozco, como te vas a dar cuenta. Conoce a cientos de personas dentro del mundo de negocios. Y de hecho, una de las preguntas que le hice es, ¿cómo le haces para conocer a tanta gente? Y me asombró honestamente, como te vas a dar cuenta, su respuesta. Te va a asombrar también a ti, porque Daniel no es una persona extrovertida. Por lo contrario, es una persona introvertida. Y nos va a platicar cómo logra conocer a tanta gente en los negocios que le ha ayudado crecer su empresa. Nos va a platicar también cuáles son las diferentes etapas de crecimiento de tu negocio. Y sobre todo, me imagino que tú coincides con esto, mi querida tribu digital. Para gente que queremos un negocio que nos dé calidad de vida, que nos dé estilo de vida, ¿cuál de esas cuatro etapas es la más importante y por qué? Y en qué tienes que ponerle atención. Nos va a platicar también de cuáles son sus rituales fuera del negocio que le permiten tener vitalidad y energía. Y créeme que Daniel es una de las personas más balanceadas que yo conozco. Es un hombre de familia, tiene su negocio, tiene mucha energía, es muy deportista. Y nos va a platicar cuáles son esos hábitos y rituales. Esto y muchísimo más. No te pierdas por ningún motivo el podcast del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado, un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales para que con esto puedas, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas. Y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en tribu digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Queridísimo Daniel Marcos, no sabes qué gusto me da saludarte. Bienvenido aquí a nuestra tribu digital. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Muy, muy emocionado de estar aquí. Ya nos debimos de ver hace como tres meses. Llevamos varios meses mandando e-mails. Exacto. Y nos conocemos hace ya años, mi querido Daniel. Hace no sé cuánto, pero digo que más de 10 años que nos conocemos. El primer curso, Comprende Español, fue un curso tuyo, ¿te acuerdas? Gana dinero mientras duermes en PDFs. Hace, ¿qué fue? Dos mil, dos mil siete, dos mil ocho. O por ahí. Dos mil siete, dos mil ocho. Y, pero ya después nos conocimos en persona. Habrá sido como en dos mil nueve. Maestros del Internet. Maestros del Internet en Miami. Y, pues, ya llevamos un rato de conocernos. Tristemente, no nos hemos visto tantas veces. Físicamente hemos hablado mucho de forma digital, pero cada vez que te veo me da muchísimo gusto. Y, de hecho, quiero empezar, antes de meternos al tema de negocios, que, mi querida tribu, quiero que sepas que vamos a hablar el día de hoy de cómo escalar correctamente una empresa. Cuáles son las fases de crecimiento de una compañía, de una empresa, pero, sobre todo, lo más importante, cómo hacerlo, como Daniel Marcos dice, sin drama. Y de eso vamos a hablar más adelante el día de hoy. Menos drama. No, pues, evitar, pero sí bajarlo. Con menos drama. Y drama es la palabra clave que quiero que no dejes de pensar en esa palabra. Más adelante vamos a hablar justamente de eso. Pero antes de meternos de lleno a ese tema, que es tu fuerte, mi querido Daniel, te quiero hacer un par de preguntas personales. La primera de ellas es, siempre he admirado mucho algo de ti, posiblemente nunca te lo he dicho, pero siempre he admirado algo de ti, que en cada industria en las que estoy, como sabes, estoy en varias industrias, en diferentes idiomas, vendiendo cursos digitales, y en cada industria conozco, por lo general, a una persona que yo la clasifico como la persona más conectada de esa industria, la persona que más personas conoce, que más gente conoce. Y para mí tú, desde la primera vez que te conocí, me impresiona, número uno, la cantidad de personas que conoces, y no nada más en el mundo digital, en el mundo real, porque mucha gente de nuestra industria conoce muchas personas digitalmente, pero tú en el mundo real viajas muchísimo y conoces mucha gente. Entonces, número uno, admiro la cantidad de personas que conoces, pero número dos, sobre todo, admiro la forma como lo haces. Porque eres una persona que se te da el don de gente, que se te da el don de relacionarte con muchísima gente, y es lo primero que te quiero preguntar. No sé si te acuerdas, Daniel, cuando fuimos juntos, de hecho, estuvimos tú y yo juntos en Chicago, en un evento de Evan Pagan, que se llama Accelerate. Que de hecho, voy a pedirle a mi equipo que ponga una foto de tú y yo andando en bici, porque una de las mañanas del evento, fuimos tú y yo, no sé si te acuerdas, ahí junto al lago de Chicago, andar en bici. De Chicago a andar en bici, nos damos una vis ahí, es cierto. Exacto, entonces le voy a pedirle a mi equipo que ponga la foto aquí para que la puedan ver. Si estás escuchando esto en audio, te invito a que después veas el video en YouTube. Pero me acuerdo que en ese evento, no sé si te acuerdas, estaba en una de las sesiones, Evan Pagan hablando, y al mismo tiempo estaba Jeff Walker. Invitó a Jeff Walker al escenario y preguntaron algo. Preguntaron, ¿Quién de aquí, levante la mano, se considera una persona introvertida? Y yo te diría, mi querida tribu, que el 99% de las personas, porque era un negocio de marketing por internet, de internet marketers, que por lo general somos personas más introvertidas, más detrás de cámaras, más en la computadora. 99% de las personas levantamos la mano, yo incluido, de las personas que nos cargamos de energía solos. Yo no vi si levantaste o no la mano, mi querido Daniel, pero yo me imagino, yo intuyo que tú eres una persona extrovertida, lo cual en esta industria no es algo común. Porque en la industria de negocio en internet, repito, es muy común que las personas estemos en nuestra computadora haciendo negocios por internet, haciendo muchos webinars y mucho oratoria. Pero todo es, de alguna forma, en nuestro espacio. Entonces, mi pregunta es, ¿Eres o no una persona extrovertida? Y si sí, ¿Cuál es tu estrategia o cuál es tu método o cuál es la forma como conectas y como lo haces también para tener una amplia cantidad de relaciones de alta calidad como lo tienes? Ok, a ver, varias cosas atrás de esto. La primera, soy introvertido. O sea, si tú me llevas una fiesta de sociedad así, con ser gente, me la paso en la esquina. No, tú me dices, oye, vas, no puedo, no puedo ser el centro de atracción. Siempre estoy atrás de cámaras. Entonces, soy introvertido. Pero dos cosas importantes. Primero, aprendí muy chico que importaba quién conoces. Y hoy, de hecho, eso ya cambió. Ahora el internet le dio la vuelta a la tortilla. No importa quién conoces, es quién te conoce a ti. Claro. Y eso es tribu digital. Es exactamente lo que tú enseñas, ¿No? Es quién te conoce a ti. Y entonces, lo tengo muy presente y es muy importante. Mi papá siempre me decía, Daniel, no me importa que hagas el primero de clases, que la maestra o el maestro sepan tu nombre. Tu probabilidad de que te vaya bien la clase es muy alta. Asegúrate que sepan tu nombre por cualquier forma. Y es cierto, lo he usado siempre. Y luego, otra cosa importante. Yo siempre me asocio con gente con mayores nombres o mayores marcas que yo. Siempre. De hecho, en Growth Institute tenemos seis puntos que llamamos Why We Do What We Do. Por qué hacemos lo que hacemos. Y una de ellas es, hacemos un leverage de nuestra marca, asociándonos con los mejores autores del mundo. Y no te acuerdas, yo no empecé vendiendo mis cursos en internet. Yo siempre he vendido cursos de alguien más. Siempre he estado atrás de cámaras. ¿Por qué? Soy introvertido. No me gusta estar yo en la cámara enseñando. Pero digo, ¿Cuál es la gente con mayores marcas o nombres en el mundo? ¿Y cómo? ¿Qué necesitan ellos? ¿Cómo me acerco y cómo les doy lo que necesitan? Y es exactamente lo que hacemos en Growth Institute. Y por eso tenemos clases. De hecho, la última que estoy emocionadísimo, hice webinar de la semana pasada, Marshall Goldsmith. Marshall Goldsmith es el coach de CEOs más importante del mundo. Ha sido el CEO, él ha sido el coach, el CEO de Walmart, como ejemplo, ¿no? De Best Buy y demás. Y lo más importante de Marshall es, él hizo famoso que los CEOs tengan un coach. Antes que un CEO tuviera un coach, era, no, yo no estoy loco. No necesito un terapeuta, ¿no? Yo soy un CEO. Y el que hizo famoso que los CEOs tengan un coach fue Marshall. Y acabamos de grabar una clase con él y ya la lanzamos ahorita en Growth Institute. Entonces, tenemos al coach de coaches, el coach más importante del mundo. Y tengo una clase, la única clase maestra con él, con videos y coaching y demás, la tenemos en Growth Institute. Bernd Harnish, igual. Salim Ismail. Con Salim, de hecho, hablé con el Salim hace rato. Me habló, me estaba yo hablando a los 10 de la mañana. Y me habla Salim y me dice, oye, dices un favor, te puedo marcar, claro. Y ese tipo de relaciones es porque las busco estructuralmente, porque sé que mi marca va a crecer más rápido entre más me acerco de ellos. Y siempre estoy ayudándolos. Siempre encuentro qué les puedo dar, cómo los puedo ayudar. Y por lo tanto, están muy agradecidos que estoy detrás de cámaras, los ayudo mucho. Y por lo tanto, me tienen una cierta apreción. Un ejemplo, y esta fue por suerte, pero un día estoy en un evento, tú y yo conocemos a Joe Polish en el evento de Genius Network, y fue Peter Amandis. Y Peter Amandis, antes de que fuera conocido, nadie conocía a Peter, era un innovador, pero bastante poco conocido. Y escribe su primer libro porque ahora quería ser famoso, Peter Amandis. Y va a Genius Network y dice, oigan, voy a sacar un libro que se llama Bondas, nos lleva ahí unas copias a todos. Y le pedí a Joe que me permitiera presentarles a ustedes para que todos mandaran sus bases de datos y promovieran mi libro. Y pues nos dio una presentación muy impresionante y yo con mucho gusto lo iba a promover. Pero Peter dice, le dice Joe, dice, oye, no necesitan lana todos ellos, todos tienen suficiente lana. Entonces, no les puedes pagar porque promuevan tu libro. ¿Qué sí pueden o qué sí quieren? Que les des algo que no puedan comprar. ¿Qué les puedes regalar de premio que no puedan comprar? Y Peter dijo, perfecto, yo tengo un programa que es el XPRIZE. Y dentro de XPRIZE, nuestro consejo se reúne cuatro veces al año a decidir qué premios va a fondear. Y está Elon Musk, estaba Quincy Jones en el consejo, estaban los de Google y demás. Y dice, sesionamos cuatro veces al año y cuando sesionamos hacemos una fiesta. Los 10 que me vendan más libros, los voy a invitar a una cena a Visionaria. ¿Tú crees que yo dije, voy a ser seguro de los 10 más grandes? Fui el cuarto que más libros le vendió a Peter Amandis. O al mismo momento. Y entonces, me quiere mucho porque 24 fue el cuarto que más libró de libros. Y luego, en ese momento, tenemos la alianza con Fortune, con Vern. Le hablaba a Vern de ahí, de Arizona. Le dijo, oye, acabo de conocer a Peter. Está impresionante. Lo puedo invitar a hablar al Summit. Y me dijo, ya, queremos hacer el keynote. Y arreglé con Peter que fuera el keynote. Y Peter me lo dijo. Me dijo, Daniel, tú eres la persona que me puse en mi mayor escenario primero. Yo hablaba en puros chiquitos. Tú me puse en mi primer escenario mundial con Fortune Magazine. Y ese tipo de cosas que digo, lo hago estructuralmente o le busco cómo dar mucho valor al principio. Y luego, siempre te regreso el valor. Yo siempre digo, la única forma de que tú tengas valor o que tú recibas valor, es que le des mucho más valor al mercado. Y entre más valor le des al mercado, más te salpica de regreso. Excelentes consejos. Y de hecho, me recuerda mucho, Daniel, regresando al tema de Evan Pagan. No sé si te acuerdas cómo empezó en la industria de negocios en Internet. Evan Pagan. Él antes era David D'Angelo, ¿no? Y enseñaba dating y seducción. Este es un libro que hablan de él. ¿Te acuerdas? ¿Perdón? El libro que escribieron de esa industria. ¿Te acuerdas? ¿De los pick-up artists y todo esto? Sí. Claro. Y David D'Angelo era como que era su seudónimo. Y de repente, él quería entrar a la industria de, él quería enseñar también. Él enseñaba primero dating, seducción, etcétera. Y quería empezar en la industria, en donde nadie lo conocía, de cómo hacer negocios por Internet, etcétera, ¿no? Y él implementó algo muy similar a lo que nos estás platicando. Que se preguntó, ¿cómo le puedo hacer para dar valor a la industria? Antes de yo llegar a tocar puertas y que me ayuden. Y lo que hizo, no sé si te acuerdas, fue un evento en el cual invitó a los principales líderes. Hizo una lista y, de hecho, Evan Pagan es radicalmente introvertido. Es una persona muy, 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 muy. Sí, sí, 100%. Y él no conocía a nadie en esta industria. Y lo que hizo fue, puso una lista, como nos dice Daniel, ¿cuáles son los 10 o 15 líderes de la industria? Hizo un evento gratis para ellos. Regresando al tema que dice Daniel, ¿qué les puedes dar que no pueden comprar? Yo hubiera querido pagar por estar ahí. Sí. Mucha gente hubiéramos querido pagar, pero no estaba a la venta. Era un evento que él hizo gratis solamente para darle valor, como dice Daniel, a los líderes de la industria en inglés, en este caso, de negocios en Internet. Y no solo eso. De hecho, al principio, no sé si te acuerdas o sabías la historia, pero para invitarlos a ese evento les mandó un sobre, una invitación. Tú imagínate que estás en tu oficina y de repente recibes un sobre, lo abres, y creo que eran mil dólares o dos mil dólares, no sé cuánto, en billetes de 20. Y de repente, y decía, esto te lo estoy regalando simplemente para que veas el potencial de lo que podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, para empezar, les mandó efectivo. Ahí te va mucho dinero para empezar. Y después de eso, los invita a un evento totalmente gratis, en donde obviamente enseñó principios. Porque en ese momento, en la industria de negocios en Internet, eran puros trucos y tácticas, de alguna forma, cómo hacer guerrilla marketing, ¿no? Cómo hacer trucos de ventas. Y él de repente llegó con principios de negocio, principios de persuasión como diferentes a lo que la industria conocía. Pero, bueno, un poco resumiendo y ejemplificando lo que dices, Daniel. Ahora, yo no te compro, no te compro tanto la idea de que tú eres introvertido. Me cuesta trabajo entenderlo, me cuesta trabajo creerlo. Bueno, si tú estás en una fiesta, según escucho, estás en una situación social que no tiene nada que ver con negocios, comparemos dos escenarios. Estás en una fiesta con tu esposa, con tu familia, con más amigos, etcétera. Escenario uno. Sí. Y luego, escenario dos, estás en un evento de negocios en donde sabes cómo estratégicamente conectarte. Es correcto. ¿Te comportas de forma diferente en los dos escenarios? Completamente diferente. Leíste el libro de Alter Ego, de este Herman. Sí, 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 sí. Pues soy un evento de negocios, tengo un Alter Ego, y es quien soy en los negocios, y llego con una cierta táctica y unas ciertas formas, y es por diseño, 100%, 100%. Pero la pregunta es, perdón que te interrumpa, la pregunta es qué tan cómodo te sientes, porque en ese Alter Ego, en el que no es Daniel, Daniel el que está, el Clark Kent, si no es Superman, ¿no? En el que estás utilizando el Alter Ego, en donde estás como diseñando estratégicamente esa personalidad, en donde tal vez tu forma genuina es, estás en una fiesta en la esquina, como dices, que te cuesta trabajo definármelo, pero te voy a creer, te voy a creer que es cierto, y de repente ese Clark Kent se convierte en Superman, llega al evento y empieza a conectarse. Yo te he visto, yo te he visto, y de repente estamos en un evento y me dices, voy a saludar a los de Mindvalley, y son 40 personas y llegas y te conectas con todos. La pregunta es, ¿te sientes cómodo en ese momento o estás saliendo de tu zona de confort? ¿O cómo es ese proceso interno que estás viviendo? Este, a ver, primero, cuando voy a un evento de negocios, pienso qué es lo que quiero lograr en el evento y qué es lo que voy a ofrecer al evento. De hecho, en el evento que tú y yo nos conocimos, Maestros del Internet en Miami, que hicieron Luis Eduardo y Álvaro, ¿no te acuerdas? Sí. Hace un par de años me encontré a Luis Eduardo y conoció a mi esposa. Y le platicó la historia de Luis Eduardo. No se la platicé yo, se la platicó Luis Eduardo. Y mi mujer todavía se acuerda de ella perfectamente. Me dijo, fue la única persona que nos compró a todos lo que venimos del escenario. Cuando nosotros comparamos notas después del evento, de cuánto habíamos venido, él lo único que estaba en la lista de todos era Daniel Marcos. Y ahí dijimos, este cuate va con todo. Entonces yo dije, ¿cómo le hago para que Luis Eduardo y Álvaro y tal estaba, este, ¿cómo se llama? Eran varios. Eran como cinco o seis. Y yo compré el curso de todos. Y entonces fui, aprendí de todos, entendí de su vida, por qué lo estaban haciendo y demás. Y luego el siguiente evento, ya los conocí a todos. Había tomado curso con ellos, les había tomado ocho por un tal. Y me ya, oye tú, Daniel, es que también tomó el mío, y tomó el mío, y tomó el mío. Y ya era amigo a todos. Y en el que fuera en Colombia, yo hablaba, igual que tú, ya éramos speakers en los de Colombia. Entonces, siempre digo, ¿cómo les puedo dar valor primero para que ellos puedan querer darme valor de regreso? Y una cosa importante. Como decía mi papá, ¿cómo es para que sepan quién eres desde el principio? Ellos es lo que querían. Ellos querían vender desde el escenario un curso, un evento, o lo demás. Y entonces, en el alter ego, precisamente es el alter ego. Vas a diseñar, por diseño, algo que te vas a sentir cómodo haciendo. Y yo, la verdad, me sentía muy cómodo haciendo eso. Y por cuando llego al lugar, tengo un alter ego, y estoy actuando y viviendo mi alter ego, y me siento muy cómodo en ese alter ego. Y por eso lo hago así. Pero sí te sientes cómodo. Sí, claro. Sí te sientes al 100% cómodo, aunque seas una persona introvertida. Y creo que es interesante porque mucha gente en tribu digital, no todos, pero mucha gente, son introvertidos. Sí. Y lo que nos está diciendo Daniel, mi tribu es, yo soy una persona introvertida, pero he diseñado un alter ego, he diseñado un personaje, y cuando me pongo la capa, cuando me pongo el de uniforme, cuando me personifico ese personaje que yo diseñé, estratégicamente, no lo hago de forma falsa, sino que me siento cómodo, porque yo lo diseñé. Es correcto. Yo lo diseñé. Exactamente. Y porque sé que está diseñado para tener éxito. Por lo tanto, estoy cómodo con el evento o la situación, y la probabilidad que tenga éxito es muy alta. Atrás de. Y hay una cosa importante. Atrás. Obviamente un alter ego es muy importante. El libro vale mucho la pena. De hecho, lo platica mucho Beyoncé, esta la cantante americana. Ella no se puede ver en el escenario. Dice, me da pena ver a esa mujer que brinca y hace de todo. Yo no puedo. Pero cuando entro al escenario, sé que tengo que ser Beyoncé la que los fans quieren. Y hay mucha data de Beyoncé, de cómo ella hay una rutina. Y de hecho, Tony Robbins la hace. El que brinca y todo. Y es una rutina para prepararse y entrar su alter ego antes de entrar al escenario. Y otra cosa atrás que me ayudó mucho con eso, son, a lo mejor llevo 20.000 horas en el escenario. Para cuando yo te conocí, a lo mejor llevaba 10.000 horas dando cursos enfrente de la gente. Y al principio los daba muy mal, me daba miedo. Las historias que platicaba no le gustaba a la gente. O sea, las 10.000 horas en el escenario te da un espacio de saber qué decir, cómo decir, qué tipo de chistas ser y demás. Ya los tengo más probados que nada. Es la realidad. Entonces, cuando lo has hecho 10.000 horas, ya sabes qué funciona y qué no funciona. Haz lo que funciona, le empieza a gustar a la gente, empiezas a tener buena respuesta y por lo tanto haces más de eso. Totalmente. Y ahí estoy identificando dos pasos muy claros, Daniel, aterrizando esto. Número uno, mi tribu es identifica y diseña tu personaje. Y no solamente es del tema que estamos hablando, porque suponiendo en tu negocio, pues si necesitas relaciones, etcétera, necesitas hablar en público, pero necesitas también la parte contable, necesitas también la parte legal, necesitas también ponerte la capa y el alter ego de director de operaciones, de personal de recursos humanos para contratar gente correctamente. Entonces, son diferentes personajes que no necesariamente están alineados al 100% con tu personalidad. Sin embargo, tienes que diseñar cada uno de forma diferente. Yo te aseguro, Daniel, que tu alter ego de que está en un evento relacionándose con las personas no es el mismo que el alter ego que está en una junta con tu equipo, por ejemplo. No son dos dos personalidades totalmente diferentes. Entonces, uno es diseña tu personaje para cada, tú, el superhéroe, diseña tu capa, tu disfraz, tu todo, tu superhéroe para cada uno de los roles que juegas. Número uno, pero número dos, muy importante, es lo que nos dice Daniel, que es la primera vez que te pongas la capa del líder de tu equipo o de networker, de llegar a un evento y conocer gente, te vas a sentir tieso, lo vas a hacer muy mal. Sin embargo, el secreto está, como dice Daniel, en la repetición, en la repetición, horas y horas y horas y horas de usar la capa, porque si usas la capa durante diez mil horas o veinte mil horas, como en el caso de Daniel, pues si alguien te pregunta, como el día de hoy le estoy preguntando a Daniel, ¿te sientes cómodo? Me siento totalmente cómodo, ya ni lo pienso, pero al principio no era tan fácil. Al principio no era tan fácil, porque una persona, como nos dice Daniel, que es introvertida, una persona introvertida y de repente se pone la capa de extrovertido y sin ningún tipo de problema lo hace, y no solamente lo hace, sino que consigue resultados muy específicos y tangibles para su negocio, quiere decir que son las dos, es diseña la capa y aprende a volar y practica. Te pones la capa, no nada más diseñala, póntela y vívela. De hecho, me pasa, platico una historia, no voy a dar el nombre, para no hablar mal, pero hay un influencer mexicano muy famoso, que hace poco le fue mal por una situación que pasó en las redes sociales, y poco antes de eso me lo encontré en el aeropuerto, y yo fui a dar una conferencia, a Inc. Monterrey, y habían cinco mil personas en la conferencia, y de regreso yo venía con mi maletita, nunca traigo relojes, flash, nunca traigo nada, yo soy muy sencillo. Y estaba él en el aeropuerto Monterrey saliendo, y tomándose fotos y vestido como su alter ego, y al lado veo a su esposa, con una cara de enojada. Dije, a ver, te estás yendo de fin de semana con tu pareja, porque se ve que estaban él y su pareja viajando a un evento, a una boda o algo, de fin de semana, y sigues actuando tu alter ego, y vas vestido con tu alter ego, la cara de la esposa estaba histérica. Entonces, quieres saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, y cuándo ser tú. Si yo me voy de fin de semana con mi mujer, no quiero ver a nadie. Una de las cosas que mi mujer, más se burla o se ríe, a donde vamos en el mundo, nos encontramos gente. En San León de Miel, nos quedamos atorados en Taupo, Nueva Zelanda. O sea, es un pueblo así. Llegamos al aeropuerto, habíamos dos parejas. Dos parejas de mexicanos, y el cual se me acerca, tú eres Daniel Marcos, y nos quedamos platicando. Nos fuimos a cenar, estaba el vuelo, y me dice, mujer, no puede ser. O sea, en Taupo, dos parejas, y lo tienes que conocer, y me pasa en todas partes. Fuimos a Edimburgo un día, y estoy cambiando la calle, y gritan, Daniel Marcos. Y así me va pasando. Pero cuando estoy haciendo, no estoy vestido, y traigo mis libros cargando. No, soy esposo de mi mujer, y voy de pareja con mi mujer, y saludo, y vámonos. No, no, no es el show. Y esta persona, lo estaba haciendo mal. Y estaba actuando su alto orejo, cuando debía estar de pareja con su esposa. Y obviamente, dos meses después, se acabó metiendo problemas, porque no sabe cuándo ser el alter ego, y cuándo ser él, o ella. Y ahí pasó. Pero bueno. Y la realidad, Daniel, a ver qué opinas, pero yo estoy totalmente convencido, de que esa capa, ese alter ego, muchas personas, lo utilizan como refugio. Como refugio de enfrentar, una realidad que no les gusta. Entonces, es un tema muy importante, y esa es mi siguiente pregunta, que te quiero hacer, es, fuera de tu negocio, fuera de todos los alter egos, que tienes diferentes, como public speaker, como orador, como networker, como director de una empresa, CEO de tu compañía, etcétera. En tu vida personal, en tu vida personal, ¿qué es lo que haces? ¿Tienes algún ritual, algún sistema, para realmente desconectarte, de las capas que tienes, del disfraz, digamos, del alter ego, cargarte de energía, y realmente vivir la riqueza, de la vida afuera? Porque si no, muchas veces ese alter ego, se hace tu refugio, no tuyo, Daniel, sino en general, de muchas personas, en donde están con su capa, y como tú dices, llegan al aeropuerto, y siguen enmascarados, con su capa y todo, porque finalmente, no quieren enfrentar, los demonios internos, de la realidad, ya sea con su esposa, o personales, entonces, en tu caso, ¿qué haces? Porque yo siempre te he visto, como una persona muy completa, eres un hombre de familia, eres una persona deportista, como que siempre te he visto, como una persona balanceada, una persona integral, entonces, ¿qué haces tú, fuera de ese alter ego, o fuera del negocio, para rejuvenecerte, para, de alguna forma, cargarte de vitalidad, de energía, y que cuando te pongas la capa, no llegues todo drenado, y cansado, sino que llegues con toda la vitalidad, y la energía? A ver, primero, cuando tú y nos conocemos, yo ya he pasado, por un momento muy malo, y lo hice tan mal, la primera vez, que me doyó tanto, y fue tan difícil para mi vida, que aprendí a hacerlo diferente, y fueron muchas noches, de no haber dormido, de estar deprimido, y con un muy mal espacio mental, que lo tuve que aprender a golpes, digamos, por haber hecho muy mal, cuando tú y nos conocimos, yo ya había pasado por un momento muy duro, y rediseñé eso, este, primero tengo mi rutina de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, todos los días, y entre 5 y 7 son, mis horas, no son de nadie más, y me dedico a leer, leo 20 minutos, media hora todos los días, hago ejercicio, todos los días, me tomo una buena taza de café, hago algún video, algo de música, para las 7 que se levantan, mis hijos y mi esposa, y empiezan las llamadas, ya tuve un espacio mío, de Daniel, y eso lo respeto, y lo, no sabes, llego a veces tarde, ya me he llegado a las 5, mi cuerpo se levanta a las 5, porque ya lo necesito, y entonces, tengo mi espacio ahí, y luego, muy importante, aprendí eso hace unos años, que no, te digo, no lo aprendí, al principio, lo aprendí ya muchos años después, cuando le digo, que no a algo, le estoy diciendo, que sí, algo más importante, y eso yo no lo sabía, entonces, como ejemplo, si yo estoy, de vacaciones con mi esposa, y ahí me dice, oye, estás de vacaciones, ven a darnos una conferencia, le digo, no, porque estoy de vacaciones con mi esposa, al decirle que no a la conferencia, le estoy diciendo que sí, a mi esposa, con el momento que le dejé a mi esposa, y te digo, al principio no lo hacía bien, yo le decía, mi amor, por favor, ¿cuándo voy a tener oportunidad? y me iba, y mi mujer acababa, histérica conmigo, y por lo tanto, lo aprendí, a golpes y en malos momentos, entonces, cuando estoy con familia, entiendo que estoy con familia, y esa es mi prioridad, y por lo tanto, es muy fácil decirle que no a otras cosas, oye Daniel, es que te invitamos, vente a cenar con nosotros, no, vine a cenar con mi esposa, me voy a quedar mi mesa con mi esposa, porque vine a platicar con ella, o con mis hijos, y me quedo ahí, y no me preocupa, y no me siento mal, diciendo que no era gente, porque no venía eso, entonces, tengo muy claro, que sí, que no, y cuando es momento de oficina, y cuando es momento de familia, y le pasa mucho a muchos emprendedores, cuando están en el negocio, se sienten culpables que no están con la familia, y cuando están con la familia, se sienten culpables que no están trabajando, y eso, el único resultado, es el fracaso, entonces, yo cuando estoy trabajando, le digo, oigan, eso es mis horas de trabajar, y estoy trabajando, estoy dando resultados, y es parte de lo que tengo que hacer, es parte de quien soy, es parte de lo que tengo que hacer, como el hombre de la casa, asegurar que no falte nada, y llevar los negocios en el momento correcto, y cuando estoy con la familia, es la familia, si de repente mis hijos no me pelan, porque están en una fiesta, con sus amigos en la computadora, y digo, nadie me está pelando, me arreglo a trabajar, pero, pero ya por, mi despacio era ese, y si ya, no hay nada que hacer, o lo que sea, o mi mujer dice, estoy cansada, me voy a dormir, ok, voy a aprovechar, y me voy a dar la computadora, pero ya, lo separé, y como te digo, no lo hice bien al principio, después de muchas horas de pensarlo, después de haberlo hecho muy mal, aprendí, no lo hago perfecto, todavía se me va, todavía cometo errores, mi mujer se enoja de vez en cuando, todavía porque, se me, se me resbala, pero, en general, bastante mejor. Excelente, y de hecho, ahí veo dos cosas muy claras, y diferentes, pero complementarias, Daniel, primero que nada, mi tribu, lo que veo es, lo que llamamos en tribu digital, Daniel, le llamamos ritual de arranque, tu ritual de arranque, y el ritual de arranque, es, qué es lo que haces al principio, a las cinco de la mañana, para proteger tu energía, porque lo más importante en un negocio, no es el tiempo, mucha gente trata de ser productivo, controlando el tiempo, tienes que controlar tu energía, como el libro, que seguramente has leído varias veces, mi querido Daniel, The Power of Full Engagement, no sé si ya lo leíste, The Power of Full Engagement, que habla justamente, de que debes controlar tu energía, no el tiempo, y como dice Richard Branson, cuando tú haces ejercicio en la mañana, él dice, tengo cuatro horas más de productividad en el día, ¿por qué? Porque me siento agudo, me siento mucho más, con mucho más energía y vitalidad, entonces, si yo pudiera decir, cuál es el factor en común, que tienen los emprendedores exitosos, sin miedo a equivocarme, yo diría que, en su mayoría, es, tienen un ritual de arranque, porque, como decía Daniel, no solamente es ejercicio, él tiene un espacio para él mismo, genera endorfinas con el ejercicio, un buen café, un buen café, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, lectura, y ya para las siete de la mañana, que su familia se despierta, él está en un estado, totalmente, con vitalidad y con energía, te platico Daniel, que empecé a ir al gimnasio con mi hijo, de 14 años, y justamente la semana pasada, me dijo, quiero ir al gimnasio contigo mañana, le dije, seguro, porque yo a las 5.37 salgo de aquí, en punto, 5.37, ya sé exactamente que a esa hora salgo, ya tengo mi maleta, ya tengo todo listo, porque a las 5.37 salgo, y tengo mi sistema perfectamente planeado, y yo pensé, honestamente, que no se iba a levantar, y me dice, sí, seguro, ahí te veo, le dije, pero seguro, 5.37, si no estás en la puerta, me voy, excelente, 5.37 bajo, y ahí estaba parado en la puerta, con sus tenis, con su maleta, con absolutamente todo, 14 años, estaba listo, fuimos los dos, y eso fue hace algunos días, fuimos los dos, y él no es, no es una persona de mañana, no es lo que le llaman un morning person, es el otro extremo, él empieza, su energía empieza a las como mi esposa, a las 9, 9 de la mañana, 9 de la noche, ahí das cuenta que les prendes la luz, la electricidad, y empiezan con toda la energía, él no es de mañana, y al principio, en el coche iba así, como que de alguna forma, un poco a poco, despertando lentamente, y de repente, llegamos, hicimos ejercicio, regresamos, no te exagero, unas 15 veces de regreso, no estoy exagerando, unas 15 veces, me dijo, gracias, gracias, no sabes que bien me siento, gracias por llevarme, gracias por llevarme, no sabes que bien me siento, y todavía después de eso, me dijo, por nunca desayuna, porque no le da hambre, y no le da hambre las mañanas, y no, y me dijo, no solamente, me siento con más energía, desayunó como nunca, sí, pues ya, una hora gimnasia, obviamente, ya tenía hambre, entonces, tú imagínate la diferencia, mi tribu, de alguien que, está sin vitalidad, no desayunó, porque no le da hambre, su cuerpo sigue dormido, alguien que se levantó, hizo su ritual de arranque, regresa, su cuerpo ya tiene proteína, ya está hidratado, ya tomó agua, evidentemente que va a ser más fácil, entonces, primero, lo que dice Daniel, tu ritual de arranque, y segunda lección de Daniel, que se me hace muy buena, es, cuando dices que si algo estás diciendo, a no, diciendo que no algo más, y viceversa, y yo creo que ahí, lo importante es saber, dividir de forma muy clara, dividir de forma muy clara, decía Jim Brown, que él cuando empezó en negocios, se estaba bañando por las mañanas, y al mismo tiempo que se estaba bañando, estaba planeando su día, y estaba organizado, de alguna forma trataba de hacer varias cosas, al mismo tiempo, y luego dijo, actualmente cuando me baño, me estoy bañando, estoy disfrutando, y estoy sintiendo el agua, y me estoy enjabonando, y estoy presente al 100%, porque si no, sucede lo que dice Daniel, no estás ni aquí, ni allá, y tu negocio es un fracaso, porque estás pensando en la familia, y tu familia es un fracaso, porque estás pensando en el negocio, entonces no caer en la zona gris, oye una cosa muy importante, y esto lo aprendí a golpes, mal, y ahorita lo enseño mucho, si es un plan de negocios, un business plan, tu business plan empieza a crecer, y se empieza a comer tu vida, y se come todo, todos tus minutos, tu dinero, tu vida, tu atención, todo, y yo tuve que aprender, que tengo que hacer un plan de vida personal, y luego un plan de vida, o plan de negocio, y aseguro que estén alineados, y vayan juntos, porque a veces mi vida de negocio, mi plan de negocio, si quiere comer al personal, digo no, es mi personal, y lo empujo, pero si no tengo este, este se come todo, entonces es bien, bien importante tener un plan de vida personal, claramente escrito. Eso vale oro, eso vale oro, porque el plan de negocios, es lógico, y mucha gente te lo dice, y mucha gente lo hace, pero plan personal no es lógico, y de hecho casi nadie lo hace, y lo que nos está diciendo Daniel, es así como estás planeando estratégicamente, este es el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, esos son los objetivos, los KPIs, las métricas, y todo esto, porque lo que sucede muchas veces Daniel, es de que estás de acuerdo, que en el negocio somos estructurados, y luego llegamos a la casa, y nos relajamos, pensamos que ahí ya es relajación total, sin embargo para ser feliz, a nivel personal, también requiere estructura, es tiempo de estar con tu esposa, tal vez una vez a la semana, sin niños, y sin hijos por ejemplo, es tener también esa estructura, si no tienes una estructura, de hacer un date con tu mujer, una vez a la semana, de repente no sales de date con tu pareja, en meses, o en años, y te acabas cayendo el matrimonio, totalmente, y la rutina diaria, te va llevando, a que eso no suceda, si no le pones como tú dices, un plan, así como tienes un plan de negocios, un plan personal, eso me llevo, de esta plática mi querido Daniel, y de hecho lo estoy aquí, es correcto, uno de mis amigos, los que más admiro, y agradezco, tiene un libro, que le llama, The Family Board Meeting, y te explica, cómo hacer una junta de consejo, con tus hijos, dice, yo hoy voy a juntas de consejo, todos mis negocios, cada tres meses, y nos vamos dos días, a hacer planeación y tal, mis mayores activos, los que más me importan, son mis hijos, y no puede ser, que no tenga juntas de consejo, con mis hijos, los cada trimestre, una junta de cuatro horas, de consejo, con cada uno de sus hijos, uno, increíble, y le dedica cuatro horas, y le escriben planes, y trabaja con ellos, tal, dice, no hay nada más importante para mí, que mis hijos, por lo tanto, voy a hacer la misma estructura, el mismo proceso, y yo empecé, a ir con mi hija, a sus eventos, y hacer, juntas de consejo, y mi hija, es bastante balanceada, comparado con el, promedio, porque ha platicado mucho, con su mujer, mucho más conmigo, con mi mamá, con mi esposa, mi esposa ha sido una gran, gran madre, que le ha dedicado mucho tiempo, con los niños, y a todo ese tipo de pláticas, y algunas conmigo, pero tiene esa estructura, entonces bien, bien importante, si va a ser un plan de negocios, y un plan de vida, y estructura de vida, haga lo mismo de la parte familiar. Porque aparte, regresando a lo que decías del alter ego, Daniel, existe, por lo general, imagínate tú que tienes un alter ego, muy bien diseñado, para llegar a los eventos, y hacer networking, y todo, y otro para contabilidad, y otro para tu día de líder, con tu equipo inspirador, etcétera, y de repente, ya que llegas a tu casa, te relajas, y tu alter ego es simplemente, estar viendo Netflix, tú, solo, viendo la televisión, y sin ningún tipo de diseño, porque incluso en tu vida personal, yo te invito, mi tribu, a imaginarte, cómo sería tu vida personal, si también diseñas ese personaje, y también tienes la capa, y también tienes la capa de esposo, que es muy diferente a la capa de papá, y es muy diferente a la capa de amigo, y es muy diferente a la capa de deportista, y es muy diferente a la capa de, en mi caso, yo estoy aprendiendo piano, no sé si te platicé Daniel, que llevo ya como un año obsesionado, por el piano, es muy diferente a esta capa, en donde nadie me molesta, y estoy con mis audífonos, y practicando las notas, y leyendo, y son capas diferentes, en donde como dice Daniel, tiene que estar muy bien divididas, pero no solamente divididas, sino diseñar también ese personaje, para que te presentes, como la mejor versión de ti mismo, en cada una de las áreas. Vamos a regresar a tu historia, una de las cosas que más me impresionó de ti, es tú me dijiste cuando un día era joven, dijiste me quiero vivir a Canadá, porque quiero una calidad de vida de Vancouver, y estar en el mar, y es lo que quiero, fuiste a la embajada, de la nada, eras un chavo, ¿qué edad tenías? Y tocaste la puerta, y dijiste quiero vivir en Canadá, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién piensa así? Eres súper estructurado, con tu forma de tomar decisiones, y por eso tienes la calidad de vida que tienes, y por eso vives donde vives, en el mar, y con tu mujer, es igual, mismo proceso, y eso es lo que te da, esa estructura de vida, y por lo tanto, cuando haces los negocios, tienes cierta claridad, de los negocios igual que tienes en tu vida, y por lo tanto tienes el éxito que tienes, es exactamente lo mismo. Claro, pues recibo tus palabras, gracias mi querido Daniel. No, en serio, es que esas son las cosas que más me dio atención, cuando te conocí, me platicaste tu historia, y decía, ¿a quién se le ocurre esa? Yo estaba poniéndome borracho, y haciendo mis fiestas, y de todo, y Alex tenía un plan de vida, y parte de su plan de vida, era vivir en Canadá, y fue, y tocó a la puerta, y se hizo canadiense, punto, así, impresionante. Sin embargo, lo que me llevo de esta plática, que creo que tengo mucho campo de crecimiento, en esa parte, es, si a largo plazo, tengo muy claro qué es lo que quiero, tanto a nivel negocio, a nivel personal, y diseño, diseño exactamente, ahora queremos esto como familia, y lo hacemos, y nos vamos a vivir para acá, y toda esa parte a largo plazo, sí, lo que, lo que me estoy llevando mucho de esta plática, es, no en el largo plazo, sino en el día a día, que son, son dos contextos diferentes, el día a día, una vez fui, seguramente conoces, mi querido Daniel, a Dan Sullivan, sí, Dan Sullivan, y fui a, a Strategic Coach, ahí a, a Toronto, y me acuerdo que preguntó, preguntó, Dan Sullivan, así como preguntó, esa vez, el hombre, en quién es introvertido, ahí preguntó, en ese evento, Dan Sullivan, quién de aquí, se la pasa, la mayor parte del tiempo, porque obviamente, puedes estar en el pasado, pensando en el pasado, o en el presente, o en el futuro, y dijo, quién de aquí está en el pasado, nadie, y hay gente que, no, no emprendedores, pero hay personas que se la pasan en el pasado, y están repitiendo historias, y por qué hice esto, y los traumas, y de alguna forma, digo, todo tiene su espacio, no está mal, pero hay gente que vive más tiempo en el pasado, entonces nadie levantó la mano, y lo dijo, quién vive en el presente, y yo diría como un, uno por ciento aproximadamente levantó la mano, y lo dijo, quién de aquí vive en el futuro, y obviamente todos los emprendedores, yo platicaba una historia, levanté la mano, y les platicé una historia, de cuando fui a un viaje, con mi familia, con mi esposa, y con mis hijos, de seis mil kilómetros, seis mil, seis mil, seis mil quinientos kilómetros, manejando desde Vancouver, hasta el Gran Cañón de Colorado, ida y vuelta, y me acuerdo que, fueron como treinta y tantos días de viaje, pero me acuerdo que, lo planeé, como un año antes, y disfruté, yo disfruto mucho planear los viajes, porque estoy en el futuro, entonces cuando lo estoy planeando, te digan más, igual y hasta mejor, exacto, porque estoy diseñando, y me estoy imaginando, cómo vamos a llegar, a dónde vamos a parar, abro el mapa y todo, sin embargo, te confieso, que ya que empezó el viaje, Gabi, mi esposa, que vive en el presente al cien por ciento, estaba contando los días, estamos en el día uno, estamos en el día dos, estamos en el día tres, en el presente, y yo estaba, nos quedan veintiocho, nos quedan veintisiete, nos quedan veintiséis, nos quedan veinti, sufriendo, ya que nos quedaban solamente, por ejemplo, veintidós, ya estaba planeando el siguiente viaje, porque sabía que este iba a acabar, entonces mi mente no estaba en el presente, ¿por qué te platico eso? Regresando al tema, no me estoy saliendo del tema, regresando al carril, es si en diseñar mi vida personal, y mi negocio, he tenido esa habilidad, si lo quieres hacer, porque estoy en el futuro, sin embargo, si me llevo de esta plática, lo que nos estás diciendo, de tener un plan, para todos los días, y juntando el otro concepto, que nos enseñas del alter ego, es qué personaje quieres ser, en cada una de las áreas, en el día a día, porque creo que la batalla se gana, no en los proyectos a largo plazo, sino la batalla se gana realmente, en el día a día, porque una relación de pareja, no es fácil, no es fácil, ser papá no es fácil, ser deportista no es fácil, hacer tu ritual de arranque, en las mañanas tampoco es fácil, entonces, esas batallas, de largo plazo, se ganan, en, en esos, en esos hábitos, nosotros siempre decimos, los emprendedores que escalan sus negocios, nosotros tienen un ojo en el futuro, saben a dónde quieren llegar, pero están enfocados, completamente en la ejecución, lo único que importa, es que tengo que lograr hoy, para asegurarme, no quiero llegar, pero saben perfectamente, dónde avanzan los siguientes, 10, a 15 años, pero no pierden el ojo, ahí están ejecutando hoy correctamente, claro, alguna vez un, un business coach, me dijo una frase, que me impactó muchísimo, que es, sabiduría, es, honorar el presente, sin olvidar el futuro, y honorar el futuro, sin olvidar el presente, porque muchas veces, si solamente estamos en el presente, pues tampoco tiene mucho valor, porque finalmente, capaz que estás aquí enfocado, en el hoy, y finalmente viene el tsunami, y no te estás dando cuenta, a nivel negocio, o a nivel lo que fuera, pero si solamente estás allá, pues dejas de disfrutar, la riqueza de la vida, entonces yo creo que es un balance, de los dos, pero para personas, que somos intuitivas, que nos basamos más en el, en la imaginación, que la percepción, es difícil, es, es muy difícil, pero es un reto, ahora vamos a cambiar de, de frecuencia, mi queridísimo Daniel, quiero explorar tu, y yo sé que tienes una historia, de emprendedor larga, y antes de entrar, a las fases de etapas, de crecimiento de las compañías, que me interesa muchísimo, que nos platiques, cuáles son las etapas, de crecimiento, y cómo hacerlo, con menos drama, como tú dices, me gustaría, escuchar cuál es la versión corta, porque evidentemente, que llevas muchísimos años, como emprendedor, pero como tú dices, cuando nos conocimos, venías de una etapa, muy difícil, pero sin embargo, no siempre fue difícil, yo me acuerdo que tú, tuviste una empresa, que empezaste a escalar, y empecé a escalar, si no me equivoco, eran miles de personas, que estaban en tu compañía, 1200 empleados, imagínate mi tribu, 1200 empleados, en una empresa, que inició Daniel Marcos, me gustaría conocer, esa historia, esa historia, la versión resumida, que nos quieras platicar, pero cuál fue la lección, o las lecciones, que sacaste de esa experiencia, a ver, historia rápida, y luego me revés un poco a, yo estudio ingeniería industrial, en el TEC, de Monterrey, había hecho 3 o 4 empresas, de chico, puro desastre, era un emprendedor, muy poco disciplinado, y no entendía, lo que era la disciplina, cuando entro a la carrera, voy a hacer otra empresa, y mi papá dice, este chavo, va a hacer puras tonterías, y le habla a mi hermano mayor, y le dice, oye, consigue un trabajo, a tu hermano, porque tu hermano, va a hacer otra empresa, o va a extraer la escuela, y mi hermano, me consigue un trabajo, en vector en la casa de bolsa, y no sabes, que experiencia, uno aparte, que aprendí disciplina del trabajo, aprendí, como el mundo, de los grandes capitales, se mueve en las acciones, y tenía que leer reportes, resultados, ir a las juntas anuales, entendí mucho, y cuando me gradué de ahí, a través de un conocido, de mi padre, y mi hermano, me invito a trabajar a Hong Kong, no te acuerdas, que en el 97, Hong Kong pasó a ser, parte de Inglaterra, aparte de China, y contrataron a un mexicano, que ayudó en la transición, un año antes, un año después, y yo fui a ese mexicano, entonces fui al consulado, en México, en Hong Kong, y me encabezé de todas las delegaciones, que fueron a eventos, y todo el territorio, por el evento, y luego a los dos años, ya se acaba, le habló a mi papá, se va a ganar de Monciel, voy de regreso a México, me dicen, ¿a qué vienes? y le digo, voy a ser un emprendedor, y por cierto, regreso a la casa, de hecho, regresas a casa de mis papás, después de haber vivido en Hong Kong, dos años, y había vivido en Monterrey, tres años ya solo, la que sacas el papá, no tenía lana, lo poco que tenía, le iba a meter al negocio, y abrimos el primer fintech, o empresa financiera tecnológica, en México, y abrimos el primer fintech, en México, en el 98, y fuimos a poner acciones, en internet, y demás, este, y, muy rápido, en el proceso, ya vamos seis meses, de haberlo empezado, me habló, Welseslao Cazares, a través de su financiero, pero me habló, una empresa en Argentina, que se llama Patagon.com, fundada por Welseslao Cazares, y, en corta historia, me dijeron, Anil, vamos a levantar, 50 millones de dólares, en un mes, de JP Morgan, quiere estar en contra de mí, o conmigo, yo voy a abrir oficina, el lunes en México, y entonces, o nos ponemos de acuerdo, el fin de semana, y te compramos, o abrimos el lunes, con 50 millones de dólares, y te hacemos pedazos, yo había levantado, 200 mil dólares de capital, si llegaron con 50, me iban a hacer trizas, y entonces, me dijeron, va en camino, un chofer, con un boleto avión, súbete al avión, ven a Argentina, y nos ponemos de acuerdo, pues va, voy a Argentina, me platican su sueño, me platican lo que querían lograr, y estaban comprando una empresa en Brasil, que yo conocía muy bien, que se llamaba NetTrade, que era una súper, empresa en Brasil, operaba como el 8% del mercado, y todo por trading, en línea, y me platican todo el plan, y dije, perfecto, ya cómo, vamos a ponernos de acuerdo, entonces hicimos la evaluación, no sé qué, ya nos juntamos, y ahí me fusiono, me pagan un cacho, y el otro me dan acciones, nos vamos a JP Morgan la siguiente semana, y decimos, ok, ya estamos, todas las empresas fusionadas, ahí está Brasil, México, Argentina, y la Argentina ya va a comprar una en Chile, y una en Venezuela, ahí evaluamos la empresa en 100 millones de dólares, con todas las que teníamos juntas, levantamos 53 millones de dólares, esto fue en diciembre del 99, y empezamos a escalar, pero como loco, como te digo, nos fuimos de 100 empleados a 1,200 en 8 meses, más o menos, abrimos la operación en 9 países, fue una locura, empezamos a crecer como locos, abrimos la operación en Miami, y Santander nos compró esa empresa, en abril del 2000, 4 meses y medio después, por 753 millones de dólares, o sea, fue una locura, y luego me quedé trabajando ahí dos años, porque después de la compra, había una lista de los, creo que éramos 13 o 14 empleados clave, en la lista yo estaba, y no podía irme, tenía un contrato de dos años, cumplí mi contrato de dos años, y me salí, luego de ahí me vine a Estados Unidos, hago una empresa hipotecaria, me va muy mal en el 2007, yo tenía una empresa subprime de hipotecas, antes de que pasemos a esa segunda parte, me interesa muchísimo este detalle, esa fue tu primera experiencia como emprendedor, nunca habías hecho nada, y de repente haces, haces un fenómeno, que acaba siendo vendido a Santander, sin ningún tipo de experiencia como emprendedor, si tuvimos mucha 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 suerte, este, pero por más suerte que tengas necesitas habilidad, no es algo, no es algo tan intuitivo, todo lo que hiciste, a ver, si, pero regresando, yo había, hecho la mejor estructura en México, y Patagon me dijo, es que no es lo que te vamos a pagar por comprarte, son los años que nos va a tocar, hacer lo que tú quieras, lo que ya hiciste tú, entonces si yo quiero trabajar con el mercado, no me importa el precio, vente ya, porque tengo que hacerlo a esta velocidad, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho, porque ya tenía una estructura muy importante, en ese momento, tenía el contrato exclusivo, para poner información de acciones, en el internet gratuito, era el único en México, y entonces cuando ellos vienen a comprar el contrato, dicen, no te vamos a dar el contrato, ese contrato tiene exclusividad, Finanzas Web de Daniel Marcos, y Malen me dice, ¿cuánto cuesta? No me importa el precio, entonces me compran ahí, y luego nos pasó algo muy similar, con Santander, un día nos habló Santander, y nos dijo, oigan, tengo que abrir, una operación mundial, de trading en línea, BBVA acaba, a decir que va a ser una, no me importa el precio, los voy a comprar mañana, y decimos, tenemos 40 millones de dólares de efectivo, acabamos de levantar 50 millones, y Santander dice, no me importa el precio, pónganme un precio, voy a comprar todo, y el precio que fue, fue 753, que por cierto, la economía hoy, es 4 y media veces más grande, que el año 2000, o sea, el, hoy, el mundo somos como 90 trillones de dólares, el mundo en ese momento, éramos 20 trillones de dólares, o sea, somos 4 y media veces más, entonces multiplica por 4 y medio, 750, o sea, seremos un unicornio, de 3 billones de dólares, hoy, claro, este, y la realidad, sí, perdón, ¿cuál era tu rol, dentro de esta organización? Yo ahí, yo era el director de la operación de México, y saqué la licencia bancaria, la primera licencia bancaria electrónica en México, y estuvimos a punto de salir a operar, y ahí fue cuando se cayó todo, y bueno, cuando se cayó todo en 2002, y yo salí, pero yo fui el director general de México, y Centroamérica, y llevaba la operación del Banco de México, y abrimos, íbamos a abrir un banco en México, tenemos licencia para banco, abrimos, o sea, hicimos el espacio físico, con la bóveda, todo, y un par de meses antes de salir, hubo un problema, y no pudimos salir, pero iba a abrir el primer banco digital en México, a los 29 años. 29 años, impresionante, y luego lo venden, hasta el Tander, y por eso. Voy, me dicen, Daniel, tienes que sacar una licencia bancaria, y en México, tú sabes que hay, ahorita hay 50 bancos, en el 2000 había 8 bancos en todo el país, eran 8 bancos nacionales, fui y contrato a White & Case, que era el mejor despacho de abogados bancario en México, y me acuerdo que me tardé, me gustó como un millón de dólares a fees de abogados, y como dos años de trabajo. Y un día me habla White & Case, y me dice, Daniel, nos tienen un recado en la Secretaría de Hacienda, y en la Comisión Nacional Bancaria, necesitamos ir tuyo. Entonces llegamos, y dicen, es una junta, es una junta extraoficial, lo que les vamos a decir, no se los dijimos, ustedes nunca estuvieron aquí. Perfecto. Ya todas las trabas que te pusimos, ya las pasaste todas. Ya te tenemos que dar la licencia. Tenemos un gran problema. No le podemos dar una licencia de banco a un chavito de 29 años. No podemos. Imagínate que decimos que el primer banco digital se le da mal a 29 años. Perdóname, no podemos. Entonces tráeme un banquero, y le damos la licencia. Entonces salimos de la oficina, nos fuimos directamente a un headhunter, y dijimos, necesitamos un banquero mañana. Entonces nos mandaron una lista como de 10 banqueros que creen que podíamos contratar. Se la mandé a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión. Dije, ¿cuál banquero me aceptan? De estos 10. Me dijeron, estos 6 no, estos 4 sí. Le hicimos la oferta a 4, el primero que dijo que sí, ese fue el banco. Lo llevamos a la Comisión. Dijimos, ahí está, es el director general, ahí está su contrato. Damos la licencia. Increíble. A los 29. ¿Cuál dirías? Porque es una historia que no es normal. Una persona que de 29 años tenga ese nivel de éxito, honestamente, digo, suena muy fácil cuando lo platicas y suena muy sencillo, pero no es algo, es un outlier, como dice Gladwell, ¿no? En su libro, eso es uno en millón que lo logran. ¿Cuál dirías tú? Sobre todo, me acuerdo con trabajo. Perdón. Anyway. Aquí está mi carpeta primaria de la licencia bancaria. Tuvimos que entregar 5 juegos y dije a mi equipo, hagan 6 y me quiero quedar con uno. Ahí está mi primera carpeta. Entregamos muchas carpetas de los jugadores regales. Y lo conservas, es tu trofeo. Pero ¿cuál dirías tú, Daniel, que fue, porque me cuesta trabajo pensar, insisto y regreso a donde empezó la plática, me cuesta trabajo pensar, mi querida tribu, que alguien, como nos dice Daniel, que según él, y me cuesta trabajo creerlo, pero que era una fiesta, está en la esquina, está callado. Y de repente, a los 29 años, evidentemente que se necesita mucha astucia, mucha habilidad social, mucha inteligencia para alcanzar esto a sus escasos 29 años. ¿Cuál fue o cuáles fueron tus dos o tres superpoderes o cuál fue el superpoder que tú dirías, esto fue honestamente lo que me ayudó a tener, sin ninguna experiencia como emprendedor, porque me acabas de decir que fue tu primera experiencia como emprendedor? Había metido camiseta. Y nadie te enseña a ser emprendedor, no es algo que te enseñen tan fácilmente en la universidad o en la escuela. ¿Cuál dirías que fue la receta secreta o el superpoder o el secreto en este caso que tú utilizaste y que te permitió alcanzar esto? ¿Quién es que lo hubo? A ver, hubo varias cosas y te digo, desde ahorita, la suerte fue el 80%. Estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. De hecho, hay un capítulo que tuvimos platicado, Alex, en el pasado de Jim Collins de su libro Great by Choice. De hecho, voy por él. Es uno de los capítulos más importantes que he leído. Great by Choice, el capítulo 7. Se llama Return on Lock, el retorno sobre la suerte. Y el capítulo te dice, dice, todos tenemos buena y mala suerte. La diferencia es quién aprovecha la buena suerte y le da mucho retorno y a quién le pega menos la mala suerte. Es que todo lo que hicimos fue, le pegamos perfecto en el momento perfecto al momento, o sea, era impresionante. Entonces, tuve mucha suerte. Pero, pudimos ver que algo que estaba pasando en Estados Unidos ya era un éxito, en México no existía. Y siempre Latinoamérica va dos, tres años atrás de Estados Unidos, mínimo. Antes íbamos diez atrás en tecnología, hoy vamos como tres, cuatro atrás. Entonces, volteamos a ver y dijimos, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que es un éxito rotundo y es claro el éxito, así va a pasar en México. Vamos a ser los primeros en hacerlo. Y entonces, fuimos los primeros a poner información financiera, compra y venta de acciones en internet y demás. Y luego, como no sabíamos nada, teníamos una mentalidad de tengo que aprender todo. Y entonces, leía libros como locos, ahí está, no dejo de leer libros. me asesoraba con gente muy buena. De hecho, tengo una historia que me gusta mucho. Cuando fui a levantar dinero, aparte de los 53 millones, yo traje siete y medio de Carlos Slim. Me tocó negociar con Marco Antonio Slim y fui a buscar un fondo. En ese momento, no existía ningún fondo de venture capital en México. Había un private equity en México, nada más. Y les avisé que iba a hacer esto, que si me recibían, les fui a enseñar el proyecto y el que me recibió, el primero que hizo el análisis, que era el socio más joven, me hizo pedazos el modelo, me lo deshizo. Y yo salí de ahí diciendo, este viejo no entiende nada. Yo soy del internet y el internet no entiende. Y lo ataqué mucho. Y él me había dicho de ciertas cosas que en mi negocio que no iban a jalar. Como a los dos meses, una de las cosas que me dijo, me pasa. Y digo, ay, güey. Y como a los dos meses me voy a pasar otro. Y como que me asusto, dije, este cuate algo vio que yo no vi. Le hablé y le dije, oye, ¿te pudiera pedir asesoría? Y me dijo, no, si te acuerdas, te hice pedazo de negocio. No me gustó nada. Dije, no quiero que inviertas. Pero lo que me dijiste que iba a pasar está empezando a pasar. Entonces necesito que me digas que estás viendo. Y me dijo, no va a estar bonito. Dije, no, a eso voy. No sabes lo que me ha ayudado esa persona. Le he hablado a lo mejor diez veces en mi vida y cuando le hablo sabe que tengo una emergencia y me toma la llamada y me resuelve unos temas impresionantes. Yo le agradezco mucho. De hecho, hace poco me lo encontré en el aeropuerto con su esposa y abrazaba a la esposa yo emocionado y decía, ¿quién eres? Digo, es que no tienes una idea. Yo soy quien soy porque tu esposo, cuando yo tenía 28 años, me puso unas guajolotadas horribles y él me ayudó mucho. No sabes lo que yo le agradezco porque realmente le aprendí mucho a la vida de los negocios gracias a él. Y te digo, él fue el más crítico. Todos los demás me alababan, ay, el chavito del internet que le entiende. Él no se fue por los espejitos y me atacó mucho y yo seguía yendo a él para que me dijera que iba a jalar mal para poderme preparar para eso. Y por lo tanto, cuando las cosas salían mal, yo estaba preparado y sabía que podía pasar y cómo sacarlo lo mejor posible. Me asesoré con Vern Harnish, que hoy es mi socio. Vern fue mi coach. Yo contrataba a Vern, me iba a todos sus cursos para poder aprender de él cuando tenía 27, 28 años. Me fui con White & Case, era el despacho más grande de abogados. Dije, quiero el socio más importante para que me lleve. me dice, Daniel, te cobra, en ese momento te cobraba 5 mil dólares la hora. No me importa. Si voy a sacar el primer banco en línea en México, necesito el mejor. De hecho, me acuerdo muy padre de la historia. Yo me empecé a llevar muy bien con su hermano chico, del socio grande que se encargaba de mi cuenta. Y como yo estaba platicando con él y de repente, un día le mando un email a su hermano, no me tomo la llamada, le pido una llamada, no me tomo la llamada, le mando un email, no me lo contesta. Como el mes de que no me había apelado, le hablo al hermano chico. Dije, oye, por favor, dile a tu hermano que no soy hijo de su madre. Me cobra 5 mil dólares la hora y hace un mes no me contestan ni los dinos. Me dijo, Daniel, sé que está metido en algo medio complicado, por favor, dame unos días. Y yo, no, estaba bien enojado. Al día siguiente hago el periódico y sale la venta de Citibank, digo, de Banamex a Citibank. Él era el abogado que hizo la transacción, 12 mil 500 millones de dólares. Era mi mismo banquero. O sea, estaba a la par que estaba vendiendo Banamex a Citibank. Estaba llevando mi licencia bancaria. O sea, yo dije, no me importa el precio. No era un tema de lana. Teníamos 50 millones de dólares. Era hacer el plan de negocios. Y entonces fui a contratar el mejor y llegamos a un punto que la comisión me dijo, ya no te puedo decir que no, pues ya no sé qué más inventarte. Y entonces fueron varias cosas. Y luego al final, y este déjame, me paro tantito que es muy importante. Imagínate, BBV sale un día diciendo, voy a ser la mejor plataforma mundial de trading en línea y mi socio era un banco inglés y hace bomba y platillo y la acción de BBV sube como 2 mil millones de dólares de evaluación porque anuncian algo muy grande. Santander no se puede quedar atrás. Santander dice, ¿cómo hago algo mejor que BBV? Éramos la única plataforma en el mundo con operación bancaria en nueve países en línea. Entonces Santander dice, no importa, no me importa el precio. ¿Cuánto me pueden costar? No me importa. Al día siguiente, mi acción va a subir 2 mil o 3 mil millones de dólares. Entonces llegó y nos dijo, no me importa el precio, los compro mañana. Dicimos, es que no estamos en venta. No me importa el precio. Y fuimos con todos los inversionistas y acordamos 753 millones y Santander mandó 753 millones de güey. Entonces, pasó todo perfecto y por cierto, firmamos con Santander dos días antes del punto más alto del Nasdaq. ¿Te acuerdas de la burbuja del Nasdaq? Nos firmamos con Santander dos días antes. Entonces, no pudo haber suerte. Y volvemos al mismo tema que es, de ahí me llevo dos cosas. En el primero, el timing, la suerte. Y de hecho, incluso Bill Gates reconoce y lo ha reconocido que él, si no hubiera nacido en donde nació geográficamente, en donde él vivía muy cerca de un laboratorio en donde estaba una de las primeras computadoras. En su escuela. Era la única preparatoria que tenía una computadora porque estaba en el consejo alguien de la escuela. Y si no hubiera pasado eso, si él hubiera nacido en Australia, por más inteligente, porque no creo que sea una persona que no tenga inteligencia, evidentemente que es una persona altamente inteligente, pero ¿cuántas personas altamente inteligentes existen? Sin embargo, lo que estamos hablando es timing. El libro, regresando al libro de Outliers, uno de los capítulos, no sé si te acuerdas, Daniel, de Outliers, explica de los jugadores de hockey. Y habla, ¿te acuerdas de esta parte que dice que de enero a junio son los 90% de los mejores jugadores del mundo? Exacto, y se puso a investigar por qué, ¿qué tienen en común las personas, los jugadores de hockey? Se dio cuenta de que todos habían nacido la primera mitad del año. Y esto era porque cuando tenían, creo que 11 o 12 años, que ya les tocaba pasar al siguiente nivel y que los capacitaran de una forma más profesional, evidentemente que los que nacieron a esa edad seis meses antes, tal vez a los 45 años si naciste seis meses antes o después no se nota tanto, a los 10 o a los 12 es un gran porcentaje de tu vida y eso hace que tengas mucho mayor fortaleza, velocidad, etc. Entonces, imagínate a alguien que por más astucia, habilidad y todo que tenga en cuanto a lo físico, nació en diciembre y simplemente por haber nacido en diciembre las estrellas no estaban alineadas. Ahora, lo que yo me llevo con esto, Daniel, aterrizándolo en el tema de negocios en Internet, que es lo que enseñamos en Tribu Digital, las oportunidades, porque a mí me pasó lo mismo, yo si no hubiera empezado en 2004, que es cuando empezó Google AdWords un año antes, entonces yo empecé con ganas de dinero mientras duerme es justamente cuando empezó todo esto. Sin embargo, lo que yo me llevo es, en este año que estamos viviendo, ya no es 2004, pero mi tribu tienes que estar buscando cuáles son esas tendencias, qué es lo que está sucediendo en este momento, no para que saltes cada cinco minutos a una industria diferente, identificando lo que en Tribu Digital llamamos tu zona de influencia, que es la intersección de tu pasión, tu talento y en donde ayudas a las personas. Entonces, una vez que identificas cuál es tu zona de influencia, tú de repente ponte a ver, haz cuenta que tienes unos lentes de realidad virtual que te ponen a ver cuáles de todas las tecnologías nuevas que existen, inteligencia artificial, etcétera, me ayudan para, utilizando mi zona de influencia, no para que yo salte ahora a una industria diferente y empiece un negocio de cero porque no vas a construir nada, para que aprovechando mi zona de influencia, que es en lo que soy el mejor del mundo, pueda aprovechar estas tendencias y que esa suerte, más que esperar a que me llegue el momento de suerte, puedas tú crearla pero con una misión específica, porque otro peligro es irte al otro extremo, es querer buscar esa suerte y luego saltar de barco en barco sin tener una claridad de cuál es tu misión y cuál es tu zona de la influencia y qué es lo que quieres construir a largo plazo. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Cien por ciento. No puedo estar más de acuerdo. Cien por ciento. Pero ahora ese... Una cosa, tienes que saber leer tendencias y la gente dice, ah, ¿qué voy a hacer? Tienes que leer todos los días algo y eso, o sea, no vas a ver una tendencia si es la primera vez que lees un artículo. Tú puedes enseñar un artículo y lo leo y digo, ah, pero cuando lo escucho cuatro y cinco veces, digo, ay, caray, ya lo escuché cinco veces, algo está pasando y empiezas a agarrar la tendencia. Que de hecho, esto lo dice, este... ¿Cómo se llama el de marketing? El pelón de marketing. No es claro el otro. Seth Godin. Seth Godin. Seth Godin. Te dice, a ver, si tú me pones una bocina enfrente y me pones música, tiene un cierto volumen de sonido. Si me pones una segunda aquí, sí, pero no es el doble de sonido, es un poquito más. Pero si me pones una atrás, se siente como más del doble. No me pasa con las noticias y las tendencias. Si yo leo con Alex y me das dos tendencias, digo, ah, Alex me leo las dos. Pero si en cinco llamadas con cinco emprendedores, los cinco me dicen la misma, digo, ay, güey, para que los cinco le estén diciendo igual, es que es una tendencia importante. Que hay una cosa que me pregunta mucho la gente, me dice, Daniel, ¿cómo sabes tanto de negocios o cómo lo has visto? Le digo, sí, es que tú ves tu negocio así. Nada más estás viendo tu negocio y solo tienes data de tu negocio. Yo hablo con cien, como tú, todos los días o cada mes. Y por lo tanto, mi perspectiva y mi tendencia, digo, oye, es la cuarta vez que esta semana alguien me dice que su banco le cortó su línea. ¿Qué estoy viendo? Una tendencia que los bancos están cortando de líneas de crédito. Pero si a ti te la cortan, dices, ah, es que yo estoy muy mal, mis números están mal y mi banco se lo jugó conmigo. No, yo vi en cuatro de ustedes. Entonces, esa perspectiva te ayuda a poder ver tendencias. Y si eres el que más rápido lee la tendencia, vas a poder actuar más rápido y obviamente tomar mejor ventaja en la curva. La única forma de hacer eso es constantemente estar leyendo y aprendiendo y viendo diferentes fuentes de información para poder entender lo que está pasando. Totalmente, porque de ahí sale. Las ideas no llegan de la nada, llegan de mezcla de información. Una buena idea en mi negocio, me imagino que te ha pasado lo mismo, Daniel, una buena idea que ha generado millones de dólares surgió. De repente le diste algo, de repente conociste a alguien, hablaste y de repente haces una conexión, sinapsis neuronal y de repente, pum, algo sucede con la mezcla de información que un impulso eléctrico en tu cerebro genera millones de dólares. Pero ese impulso eléctrico en tu cerebro suena fácil decirlo, pero es el resultado, como dice Daniel, de haberte llenado de mucha información. Yo te platico, Daniel, que muchas decisiones, así como platicabas de que me fui a Australia y luego a Vancouver y todas esas muchas decisiones importantes en mi vida han surgido de, te voy a explicar cómo me fui a Australia. No sé si te he contado la historia, pero estaba, iba a ir a tomar un café con mi primo, llegó tarde, 15 minutos tarde. Esos 15 minutos cambiaron mi vida. Estaba yo esperándolo y estaba leyendo revistas, me fui a la sección de negocios, claramente, y me fui a leer una revista de negocios en lo que él llegaba. Llegó 15 minutos tarde, abro la revista de negocios y decía, te puedes ir a estudiar una maestría a Australia y ahí viene el teléfono. Dos meses después yo estaba en Australia. Dos meses después, literal, vendí mi auto, terminé mi novia y hice todo lo que tenía que hacer y me fui a Australia. Dos meses después, literal, estaba viviendo en Australia. Ahora, lo mismo cuando regresé de Australia, estaba lo mismo, estaba en un aeropuerto viendo revistas de negocios, leyendo, 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 leyendo y de repente veo, me acuerdo perfecto la imagen, estaba una persona de origen asiático viviendo en San Francisco junto a una ventana con un jugo de naranja en su escritorio, me acuerdo perfecto, y una laptop y decía que ganaba, me acuerdo perfecto, 20 mil dólares mensuales en internet. Eso fue en 2000, a finales de 2003, no 2004, de hecho, principios de 2004. Y ese artículo y vi esa imagen y lo coincidió después que conocí a mi primer mentor de negocios en internet, ahí conecté las dos. Conozco a esta persona, que es lo que dice Daniel, me dice que también está generando dinero en internet. Yo había visto ese artículo de esta persona que generaba 20 mil dólares en internet, hago la conexión y eso me hace, entre comillas, suertudo, o me da mucha suerte, pero más que la suerte, como dice Daniel, es lo que quiero enfatizar claramente y ponerle, subrayarlo en amarillo, es, tienes que llenar tu mente de, no cualquier tipo de información, de información que tenga una alta probabilidad de que te va a ayudar a identificar tendencias, evidentemente que si esa información es ver series de Netflix, no creo que suceda, puede ser para relajarte, pero tiene otro espacio, tiene otro espacio, pero llénate de información, afortunadamente, en el año que estamos viviendo, Daniel, estás de acuerdo que no solamente es leer libros, ese es uno de los formatos, pero hay podcast, hay libros, hay todo tipo de eventos digitales, no digitales, hay mucho más. Te doy una historia, cuando empieza la pandemia, mi negocio se cayó muy fuerte, muy muy fuerte, las dos semanas después de la pandemia, creo que vendió 800 dólares en dos semanas, y teníamos 25 empleados, una operación más grande, y tuve una llamada con Vern muy tarde, un día nos quedamos a las 12 de la mañana platicando a ver qué vamos a hacer con el negocio, y me acuerdo que salimos con dos conclusiones, la primera, lo que nos va a sacar de esto es la disciplina, en vez de estar haciendo tonterías, vamos a go back to basics, ver KPIs, tomar prioridades, alineamiento, tal, me fui de tener de una junta diaria al día, que yo tengo mi junta a las 8 o 7 de la mañana, me fui a dos juntas diarias, 8 o 7 y 4.47 de la tarde, y luego la segunda, que quedamos Vern y yo, muy clara, me dijo, Daniel, no va a salir de esto pensando, va a salir de esto hablando, ya se fue la frase, me dijo, pero you have to increase your talk time with CEOs all over the world, esa fue la regla, tienes que crecer tu talk time, tu tiempo de hablar con emprendedores, emprendedores, porque somos estamos más conectados en el mundo, tenemos los empleados, las tendencias, acceso al gobierno, estudios, leemos y demás, en todo el mundo, y vas a escuchar directamente a los empresarios, qué está pasando en su país, cómo está reaccionando y qué está reaccionando su negocio, para que cambies el tuyo, y empezamos a hacer unos foros de discusión en Growth Institute, y mucha gente me dice, Daniel, es lo mejor que me ha pasado, de hecho, hicimos una clase que se llamó Scaling Up Crisis Edition, ha sido la clase de Scaling Up, de hecho, la clase que más hemos vendido en la historia, le llamamos Scaling Up Crisis Edition, si estás en crisis, ven a la clase y te vamos a ayudar a cómo salir de la crisis, y se metieron cientos de empresas, es una locura, que de hecho, voy a regresar a Eben Pérez, ¿te acuerdas? estuve con un mastermind de Eben, ya acabó, ya terminó, duró tres años, o sí duró tres años, y cuando empezó la pandemia, a los 48 horas, recibo un email de Eben, dijo, Daniel, estamos haciendo un mastermind gratuito, quiero hablar con todos los emprendedores para ver qué están haciendo y que reaccionemos más rápido, hablábamos diario, en ese momento nos vemos a una vez a la semana y luego una vez al mes, durante tres años, y de hecho, Eben dijo, ya se acabó la pandemia, ya se acabó la emergencia, la voy a cerrar, y la cerró, y duramos tres años en un mastermind gratuito de Eben para hacer eso, y no saben lo que me sirvió, fue impresionante, entonces bueno, top time, tienes que multiplicar top time con la gente correcta para poder tomar decisiones. Eso es, no puedo, nuevamente, no puedo enfatizar lo suficiente, y a mí me pasó algo muy parecido, Daniel, en la pandemia, cuando empezó la pandemia, yo creo que para todas las personas que somos introvertidas, fue algo que desafortunadamente tuvo efectos negativos, pero nosotros introvertidos lo disfrutamos, porque es cuando yo, por lo menos, en mi caso particular, mi equipo ya no venía a la oficina, trabajaba en remoto, yo aquí te platico, Daniel, que me hice un, bueno, me hice mi set, el que viene en este momento, para empezar, pero por otro lado, me hice dos sillones de lectura, con vista al mar increíbles, puse mi cafetera impresionante, puse mi teclado digital, para practicar piano, todo diseñado, para que no me moleste nadie, un mal principio, exacto, tal cual, y empezó a funcionar, muy bien, muy bien, sin embargo, tristemente, no escuché el consejo, que estoy escuchando, el día de hoy, de Daniel, que es, tienes que pasar menos tiempo, pensando, y más tiempo hablando, porque te platico, que al principio, viéndolo en perspectiva, estaba yo leyendo, más que nunca, estaba yo planeando, más que nunca, me estaba cargando de energía, de hecho, antes, antes de eso, hacía yo un retiro, no sé si te lo platicé alguna vez, pero una vez al año, me voy solo totalmente, a un hotel, sin esposa, sin hijos, para cargarme energía, ya, como ya tenía mi espacio solo, ya no tenía tanta urgencia, de irme, porque lo hacía diario, entonces, diario estaba solo, nueve horas, en mi, en mi lugar, totalmente diseñado para mí, sin embargo, empecé a identificar, regresando a este tema, que no sucedían nuevas ideas, y, si algo aportamos a nuestro negocio, los emprendedores, son ideas multimillonarias, algo que de repente cambia todo, todo, y no sucedían, y me acuerdo una vez que fui, no sé si conoces a Derek Gale, que es un muy buen amigo, que era el socio de Corey Rudel, que lamentablemente murió, pero era el Russell Brunson, de 2004, era el número uno en negocio en internet, lamentablemente murió, pero Derek era su socio, es muy buen amigo mío, y platicando con él, fuimos a comer, y le dije, no sé por qué no se me ocurren ideas, eso fue en 2022, el año pasado, no se me ocurren ideas, no sé si es la edad, o no sé qué me está pasando, que no me siento como antes, que yo antes me ponía a pensar, y de repente como que conectaba, y se me ocurrían, de hecho, había tantas ideas que tenía, que tenía que ser muy selectivo, en lo que implementábamos, y de repente das de cuenta, que mi cerebro estaba totalmente seco, y me dijo, oye, y no será que, hace mucho que no vas a eventos, y hace mucho que no hablas con gente, regresando al tema, de tienes que estar, tienes que pasar más tiempo hablando, que pensando, a partir de ese momento, me invitó él a un mastermind, y fue el principio, de regresar, a los eventos, llevo como cuatro eventos este año, de hecho, en dos semanas me voy a otro, en Dallas, al de high level, y voy a estar en varios eventos, en donde eso, empecé a darme cuenta, de la cantidad de ideas, como mi negocio nuevamente, empieza a tomar forma, con la parte de ideas, eso mi tribu que dice Daniel, pasa menos tiempo pensando, y más tiempo hablando, ahora, algo muy importante que es, habla con la gente correcta, habla con la gente correcta, porque a todo mundo le gusta hablar, y a todo mundo le gusta escuchar, y si no cuidas, de quien estás recibiendo esa información, evidentemente que no te, te va a llevar a muy buenas ideas, mi querido Daniel. Tú y yo sabes, yo soy miembro de YPO, soy miembro de IO, soy miembro de Cracks, Mastermind con Oso, y me la paso en eventos, hablando contigo, tú y yo tenemos un, el mastermind latino, hablamos todos los meses, cinco o seis líderes de la industria, hablamos todos los meses, nos damos recomendaciones, y clases y demás, era parte del juego. Claro, y hay que, y lo que decimos, la pandemia de repente nos aísla a todos, sin embargo nos damos cuenta, que es indispensable, es indispensable, y si se puede hacer en persona y no digital, todavía mejor. Ahora, mi querido Daniel, ¿cómo diste el paso? ¿Cómo empiezas tú, en el, en el, en el camino de vender información por internet? En Tribu Digital, le enseñamos a emprendedores, a coaches, cómo digitalizar tu contenido, tu conocimiento, lo que le llamamos, como decía, tu zona de influencia, y tú lo haces muy bien, lo haces muy bien, de hecho en dos idiomas, Daniel vende cursos, no solamente en inglés, sino también en español, me estaba platicando antes de empezar a grabar, que de hecho, sus ventas ya en español, también están bastante bien, y tiene ventas en las dos industrias, ¿cómo fue que empezaste en esta industria? De no saber nada, de repente te metes de lleno, y eres uno de los mejores del mundo, en inglés, y eres de los mejores del mundo, en español también, ¿cómo fue que empezaste, y cuáles son las lecciones más importantes, que has aprendido, de cómo vender información en formato digital? A ver, varias cosas, primera, y ahí voy a conectar algunas historias que hemos platicado, yo conozco a Brian, cuando hago mi empresa de internet, y luego hago mi empresa de hipotecas, y la verdad yo digo, yo soy muy buen emprendedor, ya me tomé mi propio Kool-Aid, la verdad dejé de aprender, dejé de ir a eventos, dejé tal, y llego en un momento, yo con una empresa muy débil, me toca la crisis hipotecaria, y me hace pedazos, y ahí muy poca gente me habla, mucha gente me habla, amigos, ahí te das cuenta, ¿quién son tus amigos reales? Y una de las personas que más les ven, el fundador de IO, y hoy mi mentor, y mi brazo de, digo, mi socio en Borofisto, y me dice, Daniel, ¿qué vas a hacer? What's next? Y yo le lloro, que estaba quebrado, ya te imaginaras, la conversión estaba yo muy deprimido, y bueno, me dice, what's next? Y le digo, pues no sé, me dijo, voy a regresar a México, agarrar la chamba, y me dijo, no, no, ponte a dar cursos, me dijo, nunca uno, nunca tiene un coach bueno de scaling up en Latinoamérica, tú eres muy buen emprendedor, vete a ser coach en Latinoamérica, le dije, perdón, yo no soy coach, este, y más, necesito un salario estable, no tengo, no puedo ser emprendedor otra vez, me dijo, está bien, está bien, regresa a México, agarrate un salario con una empresa, y el fin de semana, ponte a, a dar cursos, porque, ah, yo en ese momento, quiebro, pierdo todo mi dinero, y me quedo con más de un millón de dólares de deuda, y me dice, ¿cómo vas a pagar la deuda con tu salario? No tengo ni idea, pero no, no tengo ni capacidad de pensar en eso, ¿no? Lo que me importaba era un salario, para pagar la escuela de mis hijos y la comida, y me dijo, agarrate tu salario, y luego el fin de semana, te puedes dar consultoría y dar cursos, y lo que hagas de dinero el fin de semana, con eso pagas tu deuda, dije, qué buena idea, y me hice consultor, y empezando consultoría de scaling up, en mi cuarto año, de ser consultor, pagué el 100% de mi deuda, ya ganaba muy bien, para vivir yo una gran vida, y pagué, un millón de dólares en cuatro años, con tus intereses, de la custodia, le saqué mucho dinero, increíble, pero me la pasaba, por todas partes, yo le dije, mujer, mi amor, perdón, hasta que no paguen la deuda, el negocio va el primero, y tengo que pagar la deuda, y me dijo, haz lo que tengas que hacer, ve y hazlo, mi cuarto año, de consultor, dormí 253 noches fuera de mi casa, o sea, de las 365, o sea, dormí 110 noches en mi casa, 250 fuera de mi casa, y en ese momento, mi mujer y yo nos embarazamos, de nuestro segundo hijo, de Lucas, mi hijo, y mi mujer me dijo, ya pagaste la deuda, y ya, y es más tranquilo, ya, ya ganas bien, dije ya, ahora, vas a seguir siendo consultor, vas a ser papá, y me sentó, y me las cantó, porque yo en ese momento, el que me pagara, así fue un peso, a donde fuera, yo iba, y hoy una conferencia en Perú, en una preparatoria, yo iba, a todas partes, ahora yo digo que no amo muchas, las conferencias, digo que no al 90% de las conferencias, pero en ese momento, a donde iba, y el que me pagara, lo que me pagara, yo iba, pero es lo que tenía que hacer, para poder pagar la deuda, y foguearme, y estar 10 mil horas en el escenario, y entonces ahí, digo que ahí tengo que rehacer mi vida, no puedo seguir como estaba haciendo, y ya me había acostumbrado, a un nivel de vida muy alto, por un nivel de consultoría muy alto, y ahora que hago, y es cuando empiezo a aprender de ti, y de otras gentes como tú, ganar dinero mientras duermes, empezó a ver todos los Russell Brunson y demás, y digo, voy a vender por internet, entonces voy con Verne, y le digo, oye, vamos a hacer el gracias por internet, pues que me vengo por internet, y Verne me dijo, no, eso lo voy a hacer yo, y yo perfecto, que lo puedo hacer en español, y dijo, hazlo en español, perfecto, y saqué hábitos de Rockefeller en español, la primera vez, ¿sacaste qué, perdón? Dominando los hábitos de Rockefeller, en español, el libro de Verne, antes de llamar Scaling Up, se llamaba, Mastering the Rockefeller Habits, en inglés, en español se llamaba, Dominando los hábitos de Rockefeller, y saqué el primer curso, de Scaling Up en español, y al mes, le mando mis ventas a Verne, le mandé el curso, y le mandé las ventas, y lo veo, y me dijo, ah, lo va a hacer conmigo ahora, lo vamos a hacer a nivel mundial, y le dije, oye, no, yo ya me quiero hacer en línea, pero yo no soy nadie en el mundo, yo en Latinoamérica tengo mucha fuerza, y en el mundo no soy nadie, soy un mexicanito, que nadie pelea en el mundo, me dijo, sí, pero está asociado conmigo, y le dije, ah, me dijo, tú corres, yo te traigo clientes, yo te traigo autores, y tú corres la operación, perfecto, y nos asociamos, somos una empresa los dos, y es lo que es growth is tutorial, entonces yo empecé, en mi nicho, en mi mercado, y demostré que lo podía hacer correctamente, y demostré los números, y ahí me habló, y me dijo, oye, vamos a hacer en inglés, y le dije, oye, pero lo más importante, es comprar los derechos de autor, antes de que lo empiecen a hacer ellos, porque en cinco años, todos los que saquen un libro, van a sacar un curso en línea, vamos ahorita a comprar los derechos, y me dijo, yo le doy a todos mis amigos, y empezó a mandar e-mails, me la sé con Daniel, ahí va Daniel, y te va a comprar tus derechos, y va a grabar tu curso, y empezamos a comprar derechos, de autor, en internet, que es lo mismo que les vendes, tu derecho de autor, de tu libro, a un editorial, y hacemos lo mismo, y empezamos a grabar cursos, hoy, cuando un autor, quiere sacar un curso, sacarlo solo, armar un equipo, y toda la infraestructura, tú sabes que vender un curso, es muy difícil, normalmente tu primero, pierdes dinero, hasta que no hagas una comunidad, digo, yo ya tengo una comunidad de autores, y más importante, una comunidad de clientes, que están comprando libros, en vez de que no, tú solo vamos a hacerlo juntos, entonces todo empezó, cuando, mi mujer me canta las cartas, y me dice, ya no puedes seguir viajando como viajas, y no, no vas a ser papá, y tener toda la razón, y segundo, es, yo digo, lo quiero hacer por internet, Vern ve, lo que hago en español, y me dice, ahora bien, empezamos a explotar, este, hacemos Growth Institute, grabamos Scaling Up, y atrás Scaling Up, grabamos Top Grading, Great Game of Business, Salim Ismail, ahí nos ayudó muchísimo, Salim, lo del Singularity, y ahí tuvimos una explosión muy, muy grande, entonces así empezamos, haciendo esto, yo ya era consultor, físicamente, pero hacía todo presencial, y viajaba en el avión, y empezamos a meter todo eso, a internet. Increíble, y ahí, creo que si pudiera resumir, cuál es la lección, en una sola palabra, mi querido Daniel, sería la palabra, apalancamiento, y te explico por qué, aquí yo veo dos tipos, de apalancamiento, mi querida tribu, el número uno, es apalancamiento personal, a qué me refiero, con el apalancamiento personal, si alguien te dice, que debes un millón de dólares, y que tienes que pagarlos, sí o sí, evidentemente, que cuando vas, y empiezas tu negocio, lo haces con otra perspectiva, con otra urgencia, evidentemente, que llegas a tu dojo, a tu oficina, le llamamos dojo, en tribu digital, y no estás, no estás viendo videos en YouTube, no estás en las redes sociales, estás ejecutando, cada hora de tu tiempo vale mucho, tienes apalancamiento personal, es decir, hay algo internamente, que te está apalancando, que te está ayudando, que te está dando motivación, impacto, etcétera, que te está dando dolor, y ese dolor, te está de alguna forma, ayudando a alcanzar tu objetivo, y dice Daniel, con ese apalancamiento, en cuatro años la pagué, y yo te aseguro, que si no hubiera existido ese apalancamiento, no hubiera tenido el nivel de éxito, Daniel, entonces, número uno, apalancamiento personal, el segundo apalancamiento, que yo veo a nivel personal, y ahorita pasamos al tema de negocios, a nivel personal, es, de repente, ¿qué crees? estamos embarazados, y a mí me pasó exactamente lo mismo, yo cuando, el mismo año que empecé mi negocio, Daniel, me casé, me comprometí, y en ese momento, no solamente no generaba utilidades, estaba con mi tarjeta de crédito, en Google AdWords, en su momento era Google AdWords, estaba, estaba yo gastando, de la tarjeta de crédito, 400, 300 dólares diarios, y de repente, una vez a la semana, sonaba la campana de mi laptop, y decía, una venta de 27, después de haber, imagínate, después de 400, 400, 400, 400, y endeudando, y yo comprometido, yo comprometido, y 300 dólares acá, y 400, y yo, mi tarjeta de crédito así, y de repente, una venta de 27 dólares, y yo tenía la confianza de decir, si alguien está dispuesto a pagar 27 dólares, es una muestra de que es un problema optimizable, y de repente, como que funcionaba, no funcionaba, me acuerdo, la luna de miel, me acuerdo perfecto la cantidad, en el, en el viaje de la luna de miel, me acuerdo perfecto, que mi utilidad, el mes, fueron 400 dólares, me acuerdo perfecto la cantidad, nunca la voy a olvidar, de utilidad, me acuerdo que me costaba más dinero, conectarme en el hotel, al internet, que lo que, de repente, me conectaba al internet, y preguntaba, ¿cuánto cuesta conectarme a internet? 30 dólares, y de repente, una venta de 27, ¿no te acuerdas que, nos rodeamos contigo, de que decías, tú vendes, gana dinero mientras duermes, y tú trabajabas 21 horas diarias, para ganar dinero, las 3 horas que robías. Claro, claro, lo que la gente no entendía, es de que para ganar dinero, mientras duermes, tienes que trabajar mucho tiempo, para crear los activos, que te permitan, eventualmente hacer eso, pero regreso al tema, al tema, mi querido Daniel, porque después, ¿qué pasó? que de repente, me casé, me fui de la luna de miel, y todo estaba muy bien, y yo entendiendo, y tratando de descifrar, este mundo de los negocios, en internet, y me pasa algo muy similar, a lo que nos platicas Daniel, a los 3, 4 meses de casados, estamos embarazados, y de repente, empieza una cuenta regresiva, de 9 meses exactos, en donde tienes, una pistola aquí, que te dice, si no generas, utilidad suficiente, 9 meses, estás en problemas, de alguna vez, fui a un evento, Daniel, de John Carlton, no sé si te acuerdas, de John Carlton, famoso copywriter, y él decía, la mejor forma, de escribir una carta de ventas, es imaginarte, que alguien está, con una pistola, junto a ti, y te está diciendo, si no cierras esta venta, la disparo, entonces, es apalancamiento interno, es apalancamiento personal, ahora evidentemente, que no te digo, que te embaraces, en este momento, para que a fuerza, funcione tu negocio, esa no es la lección, la lección es, si no tienes, una deuda de un millón de dólares, o no estás embarazado, o no están embarazados, en pareja, cuál es el apalancamiento, que tú puedes provocar, la semana, bueno hace como, de hecho, eso fue hace como, unos 3 o 4 meses Daniel, en mi ritual de arranque, en las mañanas, como sabes, voy al gimnasio, y de repente, había una persona, más o menos de mi edad, que yo veo que va, frecuentemente al gimnasio, me le acerco, me presento con él, y le digo, mira, te voy a dar mi, mi correo electrónico, y dame el tuyo, y te invito a que hagamos algo, el día que no venga yo, a las 6, que a las 6 de la mañana, en punto no esté aquí, o el día que tú no vengas, a las 6 de la mañana, que te parece, que hacemos un e-transfer, por correo electrónico, yo te pago a ti 20 dólares, tú me pagas a mí 20 dólares, el que no haya ido, ¿no? Y si hacía un desconocido, habíamos platicado, un par de veces, y de alguna forma, como que platicábamos, no es un muy buen amigo, simplemente platicábamos, ahí en el gimnasio, frecuentemente, pero le dije, hagamos esto, no sabes el apalancamiento interno, porque no solamente, son los 10, 20, 30 dólares, que le pagues, es la humillación, social, de haberte quedado dormido, y de no haber ido, eso se llama, apalancamiento, personal provocado, entonces, mi tribu, resumiendo lo que nos dice Daniel, de que él tenía una deuda, de un millón de dólares, y luego se embarazan, y el hecho de que, uno al millón de dólares, te hace que genere su utilidad, pero lo otro, ahora como lo hago, de forma más inteligente, cuando de repente se embarazan, y ya no puedes viajar tanto, eso te favoreció eventualmente, porque ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para generar, lo mismo o más, sin viajar? De hecho, voy viendo, como 20 veces más, lo que vendía, cuando mi hijo se embarazó, cuando mi hijo, imagínate, y lo hacemos, si sigo viajando, tú sabes, yo viajo mucho todavía, a lo mejor viajo, 100, 120 noches al año, pero facturamos, 20 veces más, con la mitad de viaje, mayor apalancamiento, es encontrarse los sistemas, y los métodos, y los activos digitales, para tener más resultados, con menos viajes físicos, digamos, ¿no? Ahora, el otro, la otra lección, es el apalancamiento externo, que yo veo en tu caso, Daniel, porque empezaste a vender, no solamente contenido tuyo, porque, yo me acuerdo, yo tomé tu curso, yo tomé el curso, de los hábitos de Rockefeller, en español, que de hecho, te he platicado, que estuvo muy chistoso, porque yo lo aceleraba, yo lo veía, al doble de velocidad, entonces yo veía, yo me escuché, como unos 20 videos, de todo el curso, de Daniel Marcos, al doble de velocidad, para terminarlo más rápido, y de repente, cuando lo veía, en los seminarios, me lo veía, como en cámara lenta, me hablaba, porque yo estaba acostumbrado, a escucharlo, mucho más rápido, y eso que yo hablo muy rápido, la gente se queja, que hablo muy rápido, pues yo en el, ponía todavía más rápido, pero, a lo que voy con esto, es de que, me imagino que ese curso, de muchísimos videos, se tomó mucho tiempo, y de repente, descubres, el apalancamiento externo, ya no interno, sino externo, de decir, yo puedo vender, el contenido de alguien más, y empiezan, a trabajar, con otros autores, de contenido, para apalancarse, de los activos, porque el conocimiento, es un activo, en Tribu Digital, vendemos información, vendemos conocimiento, son activos, activos digitales, pero finalmente, son activos, que generan dinero, una y otra, y otra y otra vez, pero aquí, lo importante, que yo veo Daniel, es, yo no me limito, a lo que yo, pueda producir, con mi mente, y con mi tiempo, vamos a acelerar, el proceso, buscando, quién está, quién tiene ya, esos activos dormidos, en su disco duro, quién tiene, esos activos, que finalmente, no se están, monetizando, y no, no están produciendo valor, y vamos a amplificarlos, entonces, eso es admirable, mi querido Daniel, y creo que es una gran lección, nosotros hacemos, un lanzamiento, en español, y en inglés, de una clase diferente, cada tres semanas, y es conocimiento, de alguien más, claro, de hecho, y eso, se quejan, la mayor queja, de mis autores, es, oye, me encantaría, que me lanzaras, cuatro veces al año, digo, no puedo, tengo tantos cursos, que tengo que lanzar, que puedo lanzar, una vez al año, claro, y eso, no lo podrías hacer, si tú tuvieras que crear, un curso cada, imagínate, que tuvieras que crear, a esa velocidad cursos, entonces, mi tribu, si tú estás, identificaste tu zona de influencia, sabes que tu carril es, por ejemplo, clases de música, de cómo aprender a tocar el piano, o la guitarra, o lo que fuera, ¿quién ya tiene contenido, que te pueda complementar, para que no solamente, sea el tuyo, o puedes, por ejemplo, tener un grupo de coaches, certificados, que te ayuden, que extiendan tu filosofía, tu conocimiento, etcétera, y eso, se llama, apalancamiento, ahora, mi querido Daniel, algo que quiero, es cuando, vendes productos de afiliados, además, puede ser, incluso, puede ser, o como afiliados, o no necesariamente, como afiliados, puede ser tú, comprar los derechos, como en tu caso, que yo compro los derechos, o les pago una regalía, o de alguna forma, y ya lo hago con mi propia marca, entonces, puede incluso ser, con tu propia marca, una extensión, de tu marca, y de alguna forma, fortalecer tu marca, con activos de alguien más, ahora, mi querido Daniel, pasemos al tema, que es tu fuerte, que es algo, que ahí sí, quisiera yo tener, unas 19 horas más, para preguntarte, y mi tribu, te vas a dar cuenta, que tú también, y no te preocupes, porque al final, vas a darte cuenta, cómo puedes, seguir aprendiendo de Daniel, pero, mi pregunta es, tu fuerte, es, según entiendo, y según yo, te he percibido, es, tú dominas, cuáles son las diferentes fases, de crecimiento, de una compañía, para que, de empezar una empresa, con una idea, la puedas finalmente, escalar, y ahí la palabra clave, es escalar, pero sobre todo, cómo hacerlo, como tú dices, sin menos drama, entonces, cómo lo logras, y cuáles son, estas diferentes fases, a ver, muy importante, cuando tú ves un niño, de dos años, y sabes que, él tiene que haber de comer, cómo se va a comportar, cuánto tiene que dormir, y ves un niño, de diez años, y uno de diecisiete, has visto tantos niños, que dices, oye, todos los niños de dos, tienen estas características, eso que comen, un niño de diez, uno de diecisiete, son diferentes, y por cierto, es diferente, completamente la comida, la atención, la educación, todo, en las empresas, yo lo veo igual, pero la gente me dice, Daniel, ¿cómo sabes? ¿por qué? Porque siempre, por cierto, siempre la historia empieza, Daniel, es que tú no entiendes, mi empresa es diferente, y es que tú no entiendes, todas son iguales, pero, tú crees que la teoría es única, que nadie más, y yo he platicado con mil, igual que tú, y entonces ya veo ciertas tendencias, entonces, como una empresa, rápido voy a hacer una analogía más, tú a un bebé le das Gerber, de comer, y es muy buena comida, cuando dijo, tu hijo tiene diecisiete años, ¿le vas a comer Gerber? No, ¿por qué no? Porque no le cambian, pero digo, el Gerber se echó a perder, se hizo malo, no, el Gerber sí es una gran comida, para las empresas pasa exactamente lo mismo, entonces, yo lo que entiendo es, hay cuatro niveles fundamentales, de una empresa que tiene escalamiento, y sé perfectamente, qué le duele, qué es lo más importante que tiene que hacer, qué le está pasando tal, y sobre todo, qué tienes que hacer, para llegar al siguiente nivel, y reducir el drama, y eso es lo que enseñamos, lo que ayudamos, normalmente, veo una empresa, digo, tú estás en etapa dos, lo más importante es hacer esto, y esas son las mejores herramientas, y la gente me dice, no puede ser, hice lo que me dijiste y funcionó, y digo, pues que, normal, es como haberle dado Gerber a un niño, de dos años, o haberle enseñado a un, andar en bicicleta a un niño de cinco, es exactamente lo mismo, entonces, déjame platicar las etapas rápido, y luego con mucho gusto, tengo un video como de dos horas y media gratuito, quedamos con mucho gusto a todos, este, etapa uno, uno a cinco empleados, es la etapa, y por cierto, lo que te da la diferencia en las etapas, no son ventas, no son años, son número de gente, es la complejidad, y el gasto de la operación, la gente le dice, no, pues la media lleva 20 años, digo, sí, pero operas como una startup de cinco gentes, lo que le da la complejidad y el drama, a la operación sobre la cantidad de personas, los seres humanos, somos imperfectos, y traemos mucho drama, a las empresas, entonces, entre más gente tienes, más drama, y de repente, rompes ciertos puntos, y hay menos drama, es como un joven, cuando es adolescente, está en máximo drama, cuando es adulto, de repente, reduce mucho el drama, igual pasan las empresas, entonces, uno a cinco empleados, es una etapa uno, si le quieres llamar, lo más importante en la etapa uno, es product market fit, que estás vendiendo, a cuánto lo vas a vender, es como tú dijiste, si ya vendí uno de 27 dólares, ya sé que voy a vender más de 27, ahora tengo que encontrar, cómo hacerlo más eficiente, pero cuando entro a la primera compra, dices, esto ya funcionó, ok, cuando, y de hecho, Amazon tiene una historia que me encanta, que Amazon puso una chicharra, cuando alguien compraba libros en Amazon, y todos corrieron a la pantalla, y veían el nombre de la persona, y se compró Juanito, ah, es mi mamá, no sé qué, ah, es mi tía, ah, es mi hermano, y algún empleado, conocía todas las compras de Amazon, hasta que de repente, le suena el timbre, llegan todos, oye, no, nadie lo conoce, no, ah, se pueden brincar, porque dicen, es el primer cliente que compra, y real, real, ¿no? Tienes que ser lo que llamamos, product market fit en etapa uno, tienes que comprobar, que el producto que haces, como lo vendes, a tu precio, y además, tiene una necesidad en el mercado, la gente está dispuesta a comprarla, y ahí tienes que ser un guerrero, tienes que traerles, tienes que estar con la espada desenvainada, y estás peleando, vendiendo, comprando, lavando los baños, haces todo, etapa número dos, seis actividades. Perdón, antes de pasar a la dos, ¿cuál dirías tú que es la actividad en la que debe de pasar la mayor parte del tiempo un emprendedor en esa etapa? ¿Cuál es la actividad de mayor apalancamiento en esa etapa? ¿De mayor impacto? Hablando con el cliente potencial, para saber qué quiere el cliente, cuánto está dispuesto a pagar, por qué, de qué color, o sea, y esto te lo dice mucho Dan Sullivan, tú y yo hemos tomado clases con Dan Sullivan mucho, y Dan Sullivan dice, yo oigo muchas recomendaciones de clientes, son los que me escriben un cheque, el que me dice, oye, está muy padre tu producto, pero me gusta que sea azul, ok, lo pinto de azul, pero cómpralo, no, es que no es para mí, no le hago caso, el que me está pagando, lo que me diga, le hago caso, pero solo el que está dispuesto a pagar, el que me escriba un cheque atrás. Hablando y escuchando sobre todo. Exactamente, escuchando para poder adaptar tu producto en el mercado, porque a ver, tú tienes una, un business plan, un plan negocios, y tienes muchos asegúnes, dices, yo creo que va a pasar esto, y yo creo que voy a vender este precio, y yo creo que va a pasar, y empieza a operar, y no pasa lo que tú dijiste que iba a pasar, y entonces estás validando tus fundamentos de tu negocio, en base a hablar con el cliente, a ver qué te dice el cliente, tú tienes que validar tu modelo de negocios. Claro, y eso, y me quiero tener aquí, porque mucha gente en Tribu Digital está en esta etapa, mucha gente está en la etapa de arrancando, y tratando de entender cómo funciona ese mecanismo de venta, y lo que yo veo es, nuevamente regresamos al mismo tema que estábamos platicando, que es, deja de pensar y ponte a hablar, es exactamente lo mismo, porque ese market fit del que habla Daniel, no sale de la intuición, no sale de la imaginación, por más que seas un Leonardo da Vinci de la creación artística, y tengas la mejor intuición y creatividad, estás limitado a tu propia experiencia de vida, y todo lo ves desde tu lente, entonces cuando hablas, y sobre todo escuchas a el cliente, que como dice Daniel, no es el prospecto que solamente te critica, y nunca te ha comprado nada, alguien que te compró, seguramente te compró, pero seguramente tiene mucha retroalimentación, que se puede convertir en oro para tu negocio, para afinar y optimizar tu proceso de venta, y eso, como he dicho varias veces, el dinero está en el movimiento, no en la planeación, el dinero está en el movimiento, nunca va a estar en el business plan, en la planeación, y es importante, cada uno tiene su espacio y su lugar, sin embargo, tú te lanzas, como dice el libro, ready, fire, aim, primero preparas, luego disparas, y ya después que disparaste, apuntas, no apuntas primero, porque no sabes a dónde vas a llegar, y vas apuntando, conforme vas escuchando la retroalimentación de las personas, entonces creo que eso vale oro, Daniel, lo que nos dice es que, en qué debe de pasar la mayor cantidad de tiempo, es en hablar, y es en escuchar, a prospectos, a clientes, esa es etapa uno, etapa uno, exacto, lo más importante es etapa uno, vamos a la dos, después de cinco empleados, o personas en tu equipo, cuál es la etapa dos, te vas de seis, a quince, veinte más o menos, es etapa dos, y en etapa dos, lo más importante, es que hagas un proceso, de venta predecible, de tu producto, y que no depende de ti, oye, como hago una campaña, con una carta de ventas, con un web en Evergreen, lo que sea, para que mi producto se venda, si yo tengo que estar en todas las llamadas, está muerto, no puedo ser una empresa, de hecho, mucha gente me busca en las redes sociales, Daniel, he visto tu contenido, quiero que me des una llamada, para platicarte en mi empresa, para que me digas, qué gusto en comprar, le digo, perdóname, te voy a pasar con mi equipo de venta, para que hables con ellos, no es que si tú no vas a una llamada, no te voy a comprar nada, y le digo, muchas gracias, ya me dijiste que no eres mi cliente, porque si ese cliente, espera que yo le ayude a elegir, qué curso, cuando tenga un problema, con su password, ¿a quién le va a llamar? Claro, de una empresa, de un autoempleo, y de hecho, no sabes cuánta gente, me busca por las redes sociales, me dice, Daniel, no estoy pudiendo entrar a Growth Institute, ¿me puedes para formar mi password? y ¿sabes qué le contesto? Con mucho gusto, escribe a asesorías.com, gracias, se acabó, si no, no tengo una empresa, pero tengo que hacer un modelo, de ventas predecible, yo siempre digo, venta soluciona todo, si tu empresa tiene flujo de efectivo, es el oxígeno del negocio, y tu empresa está viva, y tienes que asegurar, que venga oxígeno, predeciblemente, si yo me gasto, 10 pesos, o 100, o 2 mil pesos, en Google, genera una venta de 500, esa predictibilidad, la tienes que hacer en etapa 2, si no, no puedes escalar tu empresa, y esa etapa 2. Algo, algo ahí que veo muy importante, es, regresando al tema del alter ego, y de la capa que te pones, porque, tú me decías, en la etapa 1, tú eres un guerrero, y usaste la palabra guerrero, eres un guerrero, y tienes que estar tú, vendiendo, y cerrando, y probando, y hablando con la gente, y tienes que estar tú, de alguna forma, haciéndole un poco al todólogo, y estás ahí, en la acción, y estás vendiendo, y cerrando ventas, y estás seguramente, en esa etapa, si te dicen, ¿cómo le hago para crear mi cuenta? Tú vas y se las creas, tienes que, sin embargo, cuando ya pasas a la segunda etapa, que es entre 6 y 15 empleados, y cazador, eres un, cazador, en vez de guerrero, eres un cazador, el cazador, manda a su equipo, a la guerra, y está atrás, viendo, estratégicamente, y solo se mete a disparar, cuando él tiene que meterse, pero estás trabajando, en tu negocio, haciendo saludos y procesos, y dejando que tu equipo, esté afuera, peleando, sirviendo al cliente, haciendo todo lo demás. Ahora, una pregunta que te hago, porque son dos capas muy diferentes, son dos alter egos muy distintas, y lo que yo percibo, y corrígeme, si estoy mal, es de que la personalidad, de un emprendedor, está más alineada con el guerrero, porque la parte de cazador, tiene que ver mucho con logística, tiene que ver mucho con procesos, con sistemas, que no necesariamente, están alineados con, por lo menos muchos de los, emprendedores amigos que yo tengo, tú y yo nos rodeamos de muchos emprendedores amigos, y muchos de ellos, no somos tan estructurados, no tenemos tantos sistemas, y eres mejor en las ventas, y de alguna forma en persuasión, en el storytelling, ¿no? Entonces, ¿tú ves eso? O más bien, estoy generalizando a los emprendedores, y todos traemos esa parte, de ser cazador, en vez de ser guerrero. Ok, a ver, yo siempre he entendido, que el cuello de botella, siempre está arriba, yo soy el cuello de botella, yo no puedo evolucionar mi empresa, si yo no evoluciono como líder, y te lo dice Marshall Goldsmith, en su libro, que dice, what got you here won't get you there, lo que te trajo aquí, no te va a llevar allá. Y Einstein te lo decía, de una forma muy interesante, decía, si tu nivel de conocimiento, y conciencia está aquí, y generas un problema, del mismo nivel de conocimiento, y conciencia, no lo puedes solucionar, lo creaste, porque este es tu nivel, entonces, por lo tanto, creas un problema, de ese mismo nivel. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Elevar, tu conocimiento, y conciencia, tus herramientas, tu forma de pensar, y vas a resolver este problema, ¿y qué pasa? Vas a generar otro acá, y te vas al siguiente, y generas otro, la única forma, que mi empresa va a crecer, es si yo puedo crecer. Y entonces, así crezco, entre libros y cursos, me la paso, viendo videos, y tomando cursos ahorita, ya hoy, yo soy más video y audio, que libro, o sea, cuando te digo, leo un libro, la mayoría de los hago, en otro libro, o en curso, tomo muchos cursos todavía, y esa es mi forma, de poder elevar, mis herramientas, y mi forma de pensar, para poder elevar mi compañía. Claro. Lo único importante, que en esa etapa, tienes que entender, que hay tres trabajos principales, en cualquier empresa. Uno, es el que hace la parte técnica. Oye, alguien tiene que hacer los cursos, hacer los anuncios, en Google, correr la campaña, es un chorro de chamba técnica, que se tiene que hacer. La segunda, es la parte administrativa. Oye, si a la gente, no le paga salarios, si a la gente, no estamos en hacienda, no pagamos impuestos, no hay luz en la oficina, no hay computadoras, no puede jalar tu empresa. La parte administrativa, no genera valor, pero si no la hay, no camina a otra empresa. Y la tercera, es la parte emprendedora. Y ahí tienes que hacer la estrategia, y la visión, y comunicarla, y las ventas, y todo el reto. Entonces, tienes que tener esas tres áreas. Yo soy el emprendedor nato, 100%. Siempre aseguro que haya gente que hace esas cosas. Y si no, no puedo caminar. Mi empresa no camina, ¿no? Es imposible que mi empresa camine si no contrato gente que haga eso. Y escribo temas y procesos, y a través de Scaling Up, ponemos prioridades, ¿qué tiene que hacer cada quien? Ponemos KPIs y todo, y cada quien hace lo que tiene que hacer. Eso es importantísimo. Pero si no puedes hacer eso, no puedes crecer. Totalmente. Y ahí yo veo, aterrizándolo en dos fases, en dos partes importantes, que son, número uno, la parte de evolución y crecimiento personal. Y yo te diría que uno de los mejores vehículos de crecimiento personal, por ejemplo, es el matrimonio. Cuando tú te casas, cuando, si quieres crecer, si quieres crecer como persona, cásate. Porque te hace crecer, te hace crecer. Si quieres permanecer con la misma persona, 20, 30, 40 años, te hace crecer, te hace entender que no todo es a tu modo y entender hacia dónde me tengo que expandir, tengo que cambiar, que modificar, que evolucionar. Y lo mismo es, si quieres crecer como persona, inicia un negocio. Empieza un negocio. Porque si no creces, como dice Daniel, y es una gran lección, mi trigo, el mayor cuello de botella viene de arriba. El mayor cuello de botella es la mentalidad, la preparación, el nivel de conciencia y de evolución del emprendedor, del líder. Siempre el cuello de botella está arriba. Perdón, siempre el cuello de botella está arriba. Es una muy buena analogía visual. Me enseñó una botella, si lo estás escuchando en audio, Daniel enseñó una botella en donde puedes ver el cuello de botella está en la parte de arriba y esa parte de arriba eres tú y dentro de tu cuerpo físico, tu mente es la que está hasta arriba. Entonces, y esa mente es la que tiene que evolucionar y pasar al siguiente nivel. Entonces, el paso uno que nos dice Daniel es evoluciona, crece, no te compres la idea de que solamente eres bueno para ventas, crece, evoluciona y prepárate. Y número dos, contrata, contrata, rodéate de gente que tenga, no solamente que no tenga tan débiles tus debilidades, sino que sean sus fortalezas, porque posiblemente a ti te aburra mucho la parte de contabilidad y de sistemas. A mí en las reuniones, a veces cuando empiezan a hablar de temas muy específicos, me pierden, haz de cuenta que me fui a otro al ciberespacio. Pero hay gente que disfruta la atención al detalle y que es su zona productiva, que es lo que los carga de energía. Entonces, uno, evoluciona, porque no te puedes saltar esa parte, y dos, también contrata tus debilidades para pasar al siguiente nivel. Ahora, ¿cuál es la fase tres? Ya nos quedamos con tiempo, entonces, hoy tenemos mucho más información, o sea, realmente conocemos qué tienes que ser, qué te duele, cómo hacerlo, qué contratar, qué libros. La verdad, no tenemos tiempo ahorita de meternos al detalle, pero tenemos todo exactamente. Y luego, en etapa dos, hay una decisión muy importante. ¿Quiero un negocio estilo de vida o quiero hacer un scale-up? Y tienes que decidir en base a qué tipo de emprendedor eres, si eres un escalador de montañas, un freedom fighter o un craft people, y depende de qué tipo de emprendedor que haces, qué empresa haces, y decides escalar o no escalar. Y yo siempre digo a la gente, la línea perfecta o el modelo perfecto para el 99 o 95% de la gente del mundo es una empresa de etapa dos. La empresa de etapa dos es muy manejable y es una empresa de estilo de vida. Calidad de vida, yo creo que es el balance entre calidad de vida e ingreso. Cuando pasas de 20, empiezas a poner gerentes y oficinas y tecnología y se empieza a romper todo. Pero haces eso si va a ser una empresa que tenga un valor de mercado y lo vayas a poder vender a un enterprise value que le llaman. Entonces, hasta etapa dos te puedes quedar en esa empresa de estilo de vida o irte a hacer un escalope de etapa tres. Te vas a etapa tres, ahora sí, estás en etapa tres. Es escalar. Y aquí es cuando empiezas a meter velocidad al coche y se empiezan a salir las llantas del coche. Tu mayor problema, tienes dos problemas importantes y los dos son de infraestructura. Tienes infraestructura de personas tienes que contratar gente mucho mejor que yo, que tú, que sepa operar negocios mucho más grandes que el tuyo porque tú no sabes operar negocios de más gente ni de más gente que ya lo haya hecho y que sean mejores que tú en alguna área de negocio y pueda desarrollar esa unidad de negocio o esa... Oye, yo soy un director de finanzas. Mi director de finanzas sabe 50 veces más que yo de finanzas y sabe perfectamente cómo pagar impuestos y cómo operarse con Hacienda y todas las cosas que alguien más... Yo no tengo ni idea. Mi director de ventas sabe de ventas mucho más que yo de ventas y tengo que contratar a alguien que ha vendido y ha armado equipos de 50 vendedores porque yo nunca he armado de un equipo de 50 vendedores. Entonces, tienes un problema de infraestructura de personas y luego un problema de infraestructura de hardware, de activos. Empiezas a poner SAP, sistemas, procesos, líneas de crédito, todo tipo de cosas, camiones, centros de logística y empiezas a gastar mucho dinero, invertir mucho dinero en una empresa escalar. Lo más difícil de ahí es la alineación de la gente. Ahora tienes mucha gente, está cada quien trabajado por su lado y es un desastre. Y ahí tienes que alinearlos y para alinearlos tienes que poner prioridades, ritmo de juntas, comunicación y demás. Y ahí, hablando a lo que tú ya habíamos platicado, la ejecución. Oye, tengo que ser muy buen ejecutor y me voy a mantener el ojo y no me voy a perder. Tengo muy claro mi prioridad, tengo muy claro dónde voy a estar, cuál es mi centro de influencia, qué quiero llegar, ya tengo un plan de vida. Pero estoy enfocado en ejecutar. Ahorita. Y es etapa 3. Y etapa 3 va entre 20 más o menos y 250 empleados. Pero yo hasta la estoy partiendo en dos. La primer parte le llamo el Valle de la Muerte. Y el Valle de la Muerte va entre 20 y 100 empleados. Porque ese Valle de la Muerte tienes mucho drama, le tienes que meter mucha infraestructura y contratas a tu primera línea de gerentes y directores en cada área que son mejores que tú. Y los gerentes normalmente hasta 100 generan mucho más costo y mucho más tiempo tuyo, pero no dan valor porque no están vendiendo, solo están administrando. Y la única forma que tu negocio genere suficiente para pagar esa línea bien es que tengas 80 o 100 personas. Necesitas llegar a 80 o 100 personas para que cada líder tenga suficiente equipo para que el equipo dé suficiente valor y paguen el gasto de un líder que no está generando valor. Y entonces estos meses están llegando como 80 o 100 empleados. Y luego de ahí ya es 100% escalamiento, es cuando realmente empiezan las llantas hasta 250. Y en 250 ahí cambia completamente. Ahora ya eres un jugador muy importante en la industria y empieza la competencia muy fuerte y ya la entendió, ya eres un jugador grande y tienes que jugar mucho más estratégico. Ahora eres, de hecho, en la etapa 3 yo le llamo un granjero y ya tienes muchos activos y empiezas a jugar con tus activos mucho más estratégicos como si vas jugando ajedrez. Y en la etapa 4 la operación opera sin ti. Ya tú te ves un satélite alrededor de la dimensión, la organización opera el día a día sin ti y tú eres nada más un catalizador de cambio innovador y demás y aseguras que la cultura esté funcionando, que eres el el chief of culture o el policía de la cultura. Y ahí el arquetipo que le damos a la persona es el disruptor o el loco. Y esto lo dicen todas las gentes, es que ahí viene mi jefe o mi jefa el loco o la loca. Porque tu labor es ver la innovación, ver las tendencias y traer el cambio y la innovación a la empresa. Y la gente dice, no, no le cambies. Así lo hacemos todos los días y funciona bien. Dice, sí, pero ya cambió la industria. Si seguimos siendo así nos va a matar. Y yo como fui a la conferencia estoy leyendo, estoy viendo las tenencias hablando con los emprendedores, ya me di cuenta que eso va a dejar de funcionar. Y entonces tienes que traer el cambio a tu negocio para cambiarlo. Eso más o menos las cuatro etapas y eso son los problemas tradicionales de cada etapa. Claro. Mira, la que más me intriga y me gustaría profundizar en ella es en donde estoy casi convencido de que la mayor parte de tribu digital estamos y nos interesa estar sobre todo. Te platico, Daniel, que los dos principales valores de tribu digital son, número uno, impacto, es decir, ayudar a las personas, impactar a la gente y número dos, calidad de vida, estilo de vida, lo que llamabas estilo de vida. En Growth Institute somos escalar tu impacto y reducir tu drama, estilo de vida. Estamos alineados. Entonces, para nosotros la calidad de vida es el 50% de nuestros valores, es impacto y calidad de vida. A mí personalmente no me interesa, por ejemplo, tener una empresa de cientos de empleados, como tú dices, con mucho drama. No es algo que a mí personalmente me interese ni a mucha gente en tribu digital nos interesa. Tenemos un mecanismo que nos permita ser libres, es decir, viajar a donde quieras, hacer lo que quieras, pasar tiempo como te guste, pasarlo cuando no estés en tu zona de influencia impactando a la gente y dos, que ayudes a las personas. Ahora, mi pregunta concreta es, si tú quieres crear un, una compañía de estilo de vida, de calidad de vida, que te dé libertad, que te dé la posibilidad de impactar a las personas, un techo con el que yo me he topado en mi empresa es de que todas las personas que trabajan en mi equipo yo las capacité, son personas que yo contrato y que yo les enseño que de alguna forma yo capacito y son personas que el, el, ¿me escuchas bien? Te escucho. El techo que tiene mi compañía y el techo de conocimiento que tienen es mi propio conocimiento porque ellos llegan a aprender, no llegan a enseñar. Entonces, tú me estás diciendo que solamente en la etapa tres es donde ya contratas a gente que sepa más que tú, de alguna forma una administración más profesional. Mi pregunta es la siguiente, si no te interesa pasar a etapa tres y etapa cuatro, simplemente quieres un sistema de, como tú decías, de seis a quince, una familia más que una, una empresa, una familia de personas con una, exacto, una familia y en una cruzada con una misión en común, etc. pero si ese es tu interés, ¿contratas o no contratas una administración de mejor nivel? Gente que sepa más que tú, gente que venga a enseñar, porque si no, también tienes un techo de crecimiento y a mí me asombra mucho que estos niveles, yo honestamente pensé que los niveles que tú tienes de las etapas eran por ventas y no por número de empleados. Entonces, la pregunta es, bueno, yo me quiero quedar de seis a quince, pero no quiero que eso sea un techo en mi crecimiento económico. Quiero seguir escalando mi negocio a nivel económico sin la necesidad de aumentar el número de empleados. Evidentemente, tiene un techo también porque no hay más gente, pero suponiendo que yo quiero pasar al siguiente nivel económico y si requerimos de personas que vengan a enseñar y no solamente aprender, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas o cuál sería tu recomendación en ese cuello de botella que yo veo que es que todo el mundo se limita a lo que yo les he enseñado? A ver, la mentalidad cambia mucho, pero sí se puede hacer. Déjame lo explico. Voy a empezar con una historia. Tengo un cliente en Dallas que vivo coachando como seis años y tengo dos llamadas al mes con él de CEO Coach. Factura como ocho y medio millones de dólares, tiene seis empleados de tiempo completo, como seis parciales cuando hace eventos y él tiene neto como tres millones de dólares a su bolsa. ¿Necesita más? Y me dijo Daniel, te contrato y así, como lo voy a decir, te contrato porque no me dejas hacer pendejadas. ¿Quieres que le quiera cambiar y meterme a nuevas industrias? No me dejas meterme a nada porque no necesito más. Pero como emprendedor vemos oportunidades y nos caen cosas y me quiero meter a todo. Tu labor es no dejarme meterme a nada. Asegúrame que mi negocio me dé mis tres millones de dólares todos los años los siguientes diez años. Ya. Y así no lo tengo que vender porque te lo voy a regalar a mis empleados a lo mejor. No necesito más. Entonces, pero me dijo, vamos a hacer un negocio muy eficiente. Perfecto. Nos contratamos gente mucho mejor a él o a ella en cada área importante del negocio pero no es gente que quiera ser administrador. Es gente que es muy buen ejecutor y quiere un estilo de vida para ellos. Entonces, si yo contrato a alguien que quiere ser gerente y quiere gerenciar a 50 agentes y no dejo contratar a un equipo de 50 agentes, se va a ir porque es lo que quiere. No quiero contratar a ese. Es el que contrata por una etapa tres. Contratas al que quiere una calidad de vida como tú pero es muy bueno en eso. Ejecutando más que administrando. Exactamente. Y te sientas tiene una súper calidad de vida trabajan en su casa movemos en eventos cuatro veces al año todo lo demás trabajan en su casa ganan 300 y 4 con 100 mil dólares al año y no tiene el riesgo de ser emprendedor tiene mucha calidad de vida ¿por qué se van a ir? y no tienen las ganas ni el deseo de ser líderes y manejar gente no quieren hacen la chamba ellos mismos entonces tienes que encontrar a esa gente y darles el departamento y decir a ver no vas a contratar más gente a lo mejor uno o dos no vas a contratar más pero tu labor es el mejor ejecutor y hacer ese departamento lo más eficiente posible tecnología sistemas procesos y todo que opere automático y es lo que hace y eso es la diferencia solo para que te des una idea una empresa de su tamaño en Estados Unidos factura en promedio como 120 mil dólares venta por empleado mi cliente factura como un millón de dólares venta por empleado es nueve veces más rentable que el promedio increíble increíble y entonces lo que yo me llevo y créeme mi tribu que lo voy a implementar hoy hoy mismo lo que yo me estoy llevando es si contrata gente mejor que tú pero no contrates gente administrativa contrata gente que ejecute que ejecute que quieran un negocio estilo de vida y que quieran un negocio estilo de vida exacto tal cual que estén alineados con esa tribu familia y esa sensación que estamos buscando y hay gente muy buena que no puede trabajar en un corporativo o ya está hasta acá de trabajar en un corporativo pero es muy buena pero dice la vida corporativa no me gusta yo tengo que trabajar en mi casa comer en mi casa con mis hijos todos los días pero soy muy bueno pero para poder ganar lo que gano tengo que usar un corporativo grande y pasarme en el avión y hacer lo que era y digo no en mi empresa no vente conmigo vas a ganar mucho dinero tienes que ser muy autónomo y lo haces en mi caso tengo varios coaches en mi organización mis coaches son mucho mejores que yo para ejecutar no sabes acá al rato me hablan para decirme que yo me equivoqué hice las cosas mal como ellos implementan empresas mucho más que yo están mucho más alineados de lo que el cliente necesita y cómo implementarlo entonces cuando yo me meto en un problema y no sé cómo implementarlo yo sé que sí tengo que hacer pero no tengo tanta experiencia de implementación operativa yo ya no voy a ninguna planeación ya no hago ninguna consultoría sin uno de ellos pues son mucho mejores que yo y ganan un dineral pero me dicen Daniel quiero estar en mi casa llevar a mis hijos a la escuela en las mañanas quiero poder viajar quiero ganar mucho dinero pero no quiero manejar mucha gente perfecto un comentario final porque me dijiste que teníamos dos horas y estamos a dos minutos de las dos horas y no quiero pasarme un comentario final te platico cuando fui al curso de Dan Sullivan en donde yo dije yo quiero entrenar con él porque él tiene otros coaches y todo y yo dije yo quiero con él fui hasta Toronto a entrenar con él era un día con él y un día con alguien más por uno de esos coaches y te platico Daniel que la verdad me gustó el segundo día más que con él me gustó más él es bueno en cuanto a crear el sistema el modelo de pensamiento y todo pero como coach era mejor la otra persona ¿por qué digo esto? porque muchas veces nos creemos indispensables en la parte de ejecución y de repente como dice Daniel encontremos a alguien que lo hace mejor que nosotros y ese rockstar en ejecución es justamente el que nos permite nosotros o Dan Sullivan en este caso crear los mejores modelos y más cursos pero bueno quería decir ese comentario mi querido Daniel no te quiero quitar más tiempo yo siempre digo digo a los clientes digo a mí mandan hacerle la cara bonita vender pero toda la ejecución toda la operación lo hace mi equipo operan mucho mejor que yo quieres una conferencia y que la gente se emocione tal mándame a mí eso es muy bueno pero ya para la operación me dicen ay ¿cómo hago esto? no se mete con este y son mucho mejores que yo cuando hace eso tu empresa es muy rentable y vuela la rentabilidad del primer negocio totalmente y hay que invertir en eso hay que invertir en gente de primer nivel que sea mejor que tú mi tribu en ejecución mi querido Daniel me platicaste de Impact X o Impact X me gustaría que nos platicaras es uno de tus entrenamientos si alguien en tribu digital quiere aprender más de ti que mi querida tribu como te diste cuenta Daniel sabe de lo que está hablando domina el tema de los negocios y las diferentes fases platícanos más de este entrenamiento en qué consiste mira yo tengo un entrenador que se llama Impact X que enseño las etapas y tengo como dos horas y media gratuitas que con mucho gusto las damos ahorita a toda tu tribu a todos tus seguidores donde seamos las etapas y que necesiten cada etapa y mucha gente me dice Daniel tú vendes puros cursos de cómo hacer las cosas lo que no sé es cuál tengo que tomar y por qué es importante y qué tengo que hacer entonces es una membresía que se llama Impact X y somos como 300 directores dueños de negocio y demás muchos etapa 2 de lifestyle business y estamos diseñando en la empresa que queremos y entonces platicamos mucho de qué queremos ser y por qué es importante y tal y luego decimos cuál es la mejor herramienta y ayuda a recomendar las mejores herramientas algunas de ellas dentro de Growth Institute algunas de ellas fuera de Growth Institute pero tenemos una comunidad y pasa mucho en mis propios canales en mis propios grupos tenemos un grupo de Whatsapp en los demás recomiendan libros que yo no tengo o cursos que no tengo o yo los mando con mis competidores y digo esta es una comunidad para decidir y diseñar qué hacer correctamente y de ahí cada quien entiende qué es el cómo y cuál es el mejor curso libro y demás todos nos reunimos tenemos como 25 llamadas conmigo al año donde vamos platicando de ciertos temas cada llamada yo doy como media hora de educación de algún tema cómo subir la evaluación de tu empresa cómo escalar me meto mucho a los detalles de las etapas y demás y luego doy media hora y luego hacemos preguntas y respuestas y así como 25 llamadas al año para podernos realmente ayudar y ser mejores emprendedores y emprendedores y muchos de ahí van a tomar muchos cursos dentro de Growth Institute y fuera con mis competidores no importa pero es una comunidad para diseñar tu vida y tu negocio para ser mucho más eficientes increíble y mi querida tribu solamente como referencia como referencia la persona que yo conozco personalmente que más sabe de las etapas de crecimiento de negocios es Daniel de hecho en mi caso personal tú Daniel no sé si lo sepas o no no sé si te lo he dicho pero transformaste en una llamada que tuvimos de unos 15 o 17 minutos aproximadamente la marcha 20 millas perdón la marcha 20 millas de los KPIs no hablamos una vez yo estaba en un Starbucks aquí abajo de mi de mi oficina dojo le llamamos a tribu digital estaba hablando contigo y de repente hablé por teléfono solamente para pedirte un consejo no sé si te acuerdas fue hace como unos 10 años aproximadamente y te dije estoy en una etapa en la que no sé a quién contratar y cómo etcétera y me dice una recomendación de ISEC no sé si te acuerdas en ese momento que eso me cambió totalmente la trayectoria fue una fue una llamada no te no te exagero de millones de dólares como resultado porque traje a través de lo que me recomendaste de cómo encontrar talento y cómo buscarlos y cómo identificarlos etcétera traje a varias personas algunas de ellas han tenido ideas y sistemas y procesos y activos que han generado para mi compañía que han generado literalmente millones de dólares entonces número uno Daniel gracias número dos mi tribu Daniel domina el tema en tribu digital aprendes cómo vender tu conocimiento cómo monetizarlo cómo venderlo cómo hacer tu historia de transformación cómo hacer tus webinars sin embargo por más de que sepas todo esto si no entiendes los fundamentos de negocios y si no entiendes los fundamentos importantes de las empresas y cuáles son las etapas va a ser muy difícil que lo logres y no solamente que empieces sino que sigas creciendo en las diferentes etapas ¿cuál es la página en la que tienen que ir para registrarse Daniel? que vengan a Growth Institute se van a la parte de español y el programa se llama Impact X y está ahí uno de los programas que ofrecemos y Impact X el primer capítulo son dos horas y media y es 100% gratuito entonces entras tu nombre y tu email entras 100% gratuito y vas a ver todas las etapas qué tienes que hacer cada etapa y sobre todo cómo tienes que evolucionar tú de emprendedor a líder a líder de líderes a CEO y explicamos la estructura mental y herramientas mentales que tienes que llevar tú para llevar a tu empresa etapa a etapa van a Growth Institute así como Growth de crecimiento en inglés Growth Institute punto com o cuál es la página para que vayan es Growth Institute punto com diagonal creo que es Impact X dame un minuto y te digo exactamente claro Growth de crecimiento Growth con TH Growth Institute de memoria te pido Alex la pongas de todas maneras allá abajo lo pongo las notas del podcast de todos modos y aún así Growth Institute es es de español es punto Growth Institute punto com diagonal o forward slash Impact X excelente es de español punto Growth Institute punto com diagonal impact de impacto en inglés impact X de todos lo ponemos en las notas mi querido Daniel y mi querida tribu créeme que va a ser la mejor inversión de tiempo y si decides invertir también tu dinero créeme que no va a haber mejor que lo que te puede dejar que como decíamos y lo hemos platicado varias veces mi querido Daniel la mejor inversión que puedes hacer en la que el retorno es totalmente garantizado es la educación me imagino me imagino que es esa entonces la única inversión que garantiza un retorno siempre la única inversión que te garantiza un retorno es la inversión en ti mismo en tu preparación en tu evolución lo que decíamos tú eres el cuello de botella de tu propia tribu tú eres el cuello de botella de tu propia organización y créeme que no hay mejor persona que entienda los fundamentos de los negocios que mi queridísimo Daniel Marcos Daniel no sabes como te agradezco las ya más de dos horas de verdad lo disfruté lo disfruté muchísimo no sabes las notas que tengo aquí que créeme que voy a implementar agradezco la energía que traes a nuestra querida tribu digital y te mando un fuertísimo abrazo mi querido Daniel muchas gracias por la invitación fue un gran placer y como siempre Alex pasar un momento contigo son padrísimos gracias no sabes no sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio número uno si no lo has hecho todavía que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital ayudarte a que identifiques lo que en tribu digital le llamamos tu zona de influencia el tema que más te apasiona que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales productos digitales para transformar la vida de millones de personas entonces número uno te pido que te suscribas y número dos te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas con su conocimiento con sus habilidades ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de tribu digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital